Capítulo 1. Todo es posible. En Onitsha. Un hombre llamado Dané que murió, y su cuerpo fue depositado en la morgue. Al cabo de dos días, el cuerpo en compañía de su esposa y otros lo llevaban en una ambulancia para su entierro. Su esposa sorpresivamente desvió el cortejo hasta donde un renombrado evangelista internacional estaba realizando una cruzada. Ella se había negado a creer que su esposo estuviese muerto y quería que los guerreros de la oración lo asistieran. En medio de la oración, el muerto comenzó a moverse y de inmediato volvió a la vida. Increíble. Pero esa es una historia real de lo que pasó en una cruzada en la ciudad comercial de Onitsha, en el estado de Anambra, en el sureste de Nigeria. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Lagos. En este momento, mientras estoy organizando este libro, 8 de noviembre del 2014 a las 8 de la noche, estoy mirando al pastor Enoch Adeboe, el supervisor general de la Iglesia Cristiana Redimida, en uno de sus programas de televisión en nuestra red nacional de televisión, hablando sobre una mujer. Creo que es un miembro de su congregación, cuya hija tuvo mellizos por cesárea. Desafortunadamente, los bebés y su madre no lograron sobrevivir. Pero la madre de la mujer se negaba a aceptar que estuvieran muertos. Corrió al hospital con una botella de óleo, lo derramó en la boca de uno de los bebés muertos, le ordenó volver a la vida, y para sorpresa del cuerpo médico, el pequeño comenzó a moverse y a llorar nuevamente. Ella hizo lo mismo con el otro bebé y su madre, a quien estaban a punto de preparar para el funeral, y obtuvo el mismo resultado. Todos volvieron a la vida. Increíble. Si no hubiera sabido de este testimonio en particular, por medio de alguien como Adeboe, habría sido un poco difícil para mí tragármelo. Aún ese mismo hombre de Dios abiertamente admitió que no había visto este tipo de milagro antes, enfatizando que esta mujer ni siquiera es ministro, sino simplemente un miembro común de la iglesia. Él estaba compartiendo este en una de sus giras de predicación en el extranjero. Sinceramente, no hay nada imposible para Dios si decides conectarte con Él por medio de la fe. Dios reconoce y honra la fe dondequiera que Él la encuentre. Con Él todo es posible. Mientras recopilo estos testimonios, hay una historia impactante en nuestra red televisiva sobre un hombre del estado de Ogun, en Nigeria, que viajaba en un vehículo que chocó. Todos los pasajeros murieron. Sus cuerpos fueron depositados en una morgue en el estado de Cano. Cuando la familia supo la noticia, decidieron sepultarlo en Cano, ya que Ogun era demasiado lejos. Entonces, una de las hermanas del hombre viajó a Cano para ver el cuerpo y verificar los demás detalles. Para sorpresa de todos, cuando se abrió el nicho, el hombre estaba vivo, luego de muchos días en ese lugar. Naturalmente, cuando finalmente regresó a su comunidad, la gente que se había enterado que él había muerto en el choque en la carretera, se rehusaban a tocarlo o aún acercarse a él, pensando que era un fantasma. Yo vi esto personalmente en nuestra estación de red televisiva, y creo que este ángulo de la historia fue lo que atrajo a los reporteros al lugar. Unos días atrás, vi a otro joven que, creo también había estado involucrado en un accidente de autos. Estaba comentando a sus amigos y parientes que él estaba todavía vivo, contrario a las declaraciones tempranas de que había muerto. Lo habían llevado a la morgue luego del accidente, se había levantado más tarde y había salido de allí. Hay tantas historias como estas y estoy seguro de que has escuchado alguna. Pero antes de comentarte por qué decidí comenzar este, mi libro más importante sobre sanación, con estos increíbles testimonios, quisiera que observemos brevemente la palabra de Dios para ver si hay incidentes similares en que Dios revirtió la condición imposible de la muerte. En Zarepaz, una historia muy interesante aquí. ¿Recuerdas a la viuda de Zarepaz, la que alimentó a Elías con su última comida? Luego de la multiplicación sobrenatural de su harina y aceite, de acuerdo a las palabras de Elías, su hijo se enfermó y murió, pero fue resucitado por el nombre de Dios. Leamos. Tiempos después, el hijo de la mujer se enfermó, siguió empeorando y finalmente murió. Ella entonces dijo a Elías, Oh, hombre de Dios, ¿qué me has hecho? Viniste aquí para castigarme por mis pecados matando a mi hijo. Pero Elías respondió, Dame a tu hijo. Y tomó el cuerpo del hijo, lo llevó hasta el cuarto superior donde él vivía y colocó el cuerpo en su cama. Luego Elías clamó al Señor, Oh, Señor, mi Dios, ¿por qué has traído la tragedia a esta viuda quien me ha abierto su casa? Haciendo que su hijo muera. Y se colocó sobre el niño tres veces y clamó al Señor, Oh, Señor, mi Dios, por favor deja que este niño vuelva a la vida. El Señor oyó la plegaria de Elías y la vida del niño regresó a él. Volvió a vivir. Luego Elías lo trajo desde el cuarto superior y lo entregó a su madre. Mira, tu hijo vive. Primer Este es uno de los milagros más poderosos registrados en la Biblia. Este muchacho estaba terriblemente enfermo y finalmente murió. Su madre viuda lloraba y acusaba al profeta de Dios que la visitaba entonces de ser responsable de esta calamidad porque se supone que ese era su único hijo. No creo que lo estuviese acusando en serio. Me inclino a creer que lo hizo para provocar que la acción y el espíritu de Elías intentara hacer algo para ayudar en esa situación. Ella ya sabía por la multiplicación milagrosa, otras acciones y comentarios, que Elías tenía una gran conexión con la autoridad celestial. Y con tal conexión, cualquier cosa era posible. Elías asumió el desafío al instante, tomó el cuerpo sin vida y lo llevó al cuarto superior. Oró e hizo algunos actos proféticos e inmediatamente el muchacho volvió a la vida. Alabemos a Dios. Este es un clásico ejemplo de todo lo que deseamos discutir en este libro. Tal vez tu salud haya colapsado totalmente como la de aquel joven. Debes saber que todavía puedes hacer algo. Estoy fascinado también por la respuesta de este gran hombre de Dios. Hoy en día necesitamos un hombre así. Él estaba muy seguro de su conexión con el cielo. Primero, aisló al joven del llanto humano, reproches, capacidad y empatía, llevándolo a un lugar de oración, al lugar espiritual más alto, el cuarto superior, donde todo es posible. Segundo, se tomó un tiempo para discutir este caso con Dios. Luego, mira el acto profético nuevamente. Se colocó sobre el joven muerto tres veces, clamó a Dios y el joven inmediatamente volvió a la vida. Increíble. Los caminos de los profetas sí que son extraños. ¿Dónde están los profetas y sus actos hoy en día? Sinceramente necesitamos este nivel de intervención divina en nuestra generación. Sí, con Dios todo es posible. Los huesos de Eliseo. Ahora veamos otra historia realmente increíble que también está registrada en la Biblia. Un hombre murió y su cuerpo fue arrojado donde estaba enterrado el profeta Eliseo. No podrás creerlo, pero apenas el cuerpo sin vida de este hombre. Tocó los huesos de Eliseo, volvió instantáneamente a la vida y se puso en pie. Increíble. Algunas personas lo llevan en ellos, aún en la muerte. Los huesos de este profeta estaban haciendo maravillas. Esta es una de esas partes locas de la Biblia. En Dios todo es posible. Simplemente lee esto. Luego Eliseo murió y fue sepultado. Pandillas de Moabitas solían invadir la tierra cada primavera. Una vez, cuando algunos israelitas estaban enterrando a un hombre, espiaron a una banda de Moabitas. Entonces rápidamente arrojaron el cuerpo que estaban sepultando dentro de la tumba de Eliseo. Sin embargo, apenas el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto revivió y se puso de pie de un salto. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Dios mío, poderoso, es bueno servir a Dios. Aún en la muerte tus huesos, tus palabras, tus actos seguirán transmitiendo corriente divina. Aún en la muerte, los signos y las maravillas seguirán detrás de nosotros. Que Dios te lleve a este nivel en el nombre de Jesús. El Dios de Elías y de Eliseo será nuestro Dios para siempre. Amén. Si Él lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. Él no puede cambiar. Nunca. Lázaro. ¿Podemos continuar? Ahora vamos al Nuevo Testamento. Ya sabes bien de qué se trata la historia de Lázaro en Juan, capítulo 11. Este hombre murió y fue sepultado. Luego de cuatro días en el sepulcro, volvió a la vida. De hecho, cuando Jesús le pidió que le muestren dónde habían enterrado a Lázaro, Marta, hermana de Lázaro, le dijo a Jesús que el cuerpo de su hermano tendría un hedor terrible para entonces. Pero Jesús insistió, Dios mío, no importa qué tan terrible, complicada o deteriorada esté nuestra realidad. Dios tiene el poder de restaurarte. De hecho, Él desea hacerlo inmediatamente. Jesús insistió, no me importa cuánto tiempo lleva enterrado, ni cuán profundo lo hicieron. No me importa el estado o condición de su cuerpo en descomposición. Simplemente vengan y muéstrenme dónde lo han puesto. Sí, si Él pudo resucitar a Lázaro de la tumba luego de cuatro días, entonces, ¿cuánto más a ti que estás vivo todavía? Observa. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya hacía cuatro días que estaba en su tumba. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorar y a los demás gemir con ella, Él se llenó de indignación y se turbó profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Les preguntó. Luego fueron hasta la tumba. Era una cueva con una piedra rodada en su entrada. Quitan la piedra a un costado. Jesús les ordenó. Pero Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ahora debe oler terrible porque han estado muerto por cuatro días. Jesús le respondió, No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra del sepulcro. Luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por escucharme. Siempre me escuchas. Pero lo dije a viva voz en virtud de los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Luego Jesús gritó, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió de su tumba, cubierto por la mortaja, su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, Desátenlo para que pueda caminar. Juan, capítulo 11, versículos 17 al 44. Alabemos a Dios. Oh, Dios mío. Un hombre había estado enterrado cuatro días y naturalmente su cuerpo debía haberse empezado a descomponer. Y la hermana del muerto con toda razón se lo dijo a Jesús. Pero el maestro de toda situación, el maestro de la vida y de la muerte, siguió adelante para llamarlo nuevamente a la vida. Sí, hasta la muerte oye y obedece su voz. Tal vez justo ahora te encuentres en una situación como de tumba. Has llegado a la conclusión de que nada puede hacerse ya. Tu caso ahora huele mal y está enterrado. Escucha, Dios te está sacando de esa condición de muerte ahora mismo, en el nombre de Jesús. Sí, justo ahora estás saliendo de tu tumba. Aunque tu situación parezca sin esperanza posible, escúchalo a Él. Ahora, transmítanles este mensaje de parte del Señor Soberano. Oh, mi pueblo, yo abriré vuestras tumbas de exilio y haré que vuelvan a la vida. Ezequiel, capítulo 37, versículo 12. Amén. Gracias a Dios. Él estaba hablando sobre una situación desesperada como la tuya, un valle de huesos desparramados, viejos, secos, sin vida, sin esperanza, olvidados. Él pidió al hombre de Dios, Ezequiel, que profetice sobre ellos la vida nuevamente. Y cuando lo hizo, inmediatamente la vida volvió a todos esos huesos. Hoy, así como habló Ezequiel entonces, yo te hablo a ti ahora. Recibe la vida y la salud completa en tu cuerpo en el nombre de Jesús. También Jesús. No hace falta que te recuerde la historia de Jesucristo, quien estaba recubierto de moretones con una herida de lanza atravesando su costado, clavos atravesando sus palmas, espinas atravesando su cuero cabelludo. Y luego fuera enterrado en una tumba bien segura. Pero al tercer día, él majestuosamente salió vivo de esta tumba, totalmente curado y entero. Sí, no sólo volvió de la muerte. Estaba físicamente curado de esas heridas profundas y dolorosas. Recuerda, luego de su resurrección, él les mostró las marcas de su cuerpo para que ellos creyeran que era él realmente. Sí, el Dios que resucitaba a los muertos también sana a los enfermos. Luego los apóstoles. Los apóstoles no quedaron fuera de esto. Ellos también resucitaron a los muertos. Veamos lo que pasó en Jope. Dorcas, Tábita, ya estaba muerta y preparada para su sepultura, pero Dios la volvió a la vida por medio de Pedro. Había en Jope una creyente llamada Tábita, que en griego es Dorcas. Siempre hacía el bien a los demás y ayudaba a los pobres. En aquel momento se enfermó y murió. Sus amigas la prepararon para la sepultura y la colocaron en un cuarto en la parte superior. Pero ellas habían oído que Pedro estaba en el poblado cercano de Lidia, y entonces enviaron a dos hombres para rogarle que, por favor, fuera donde ellas lo antes posible. Entonces Pedro regresó con ellos, y apenas llegó a la casa, lo llevaron al cuarto superior. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban. Le mostraban los sacos y otras prendas que Dorcas había hecho para ellas. Pero Pedro les pidió a todas que abandonaran la habitación. Luego se arrodilló y oró. Dirigiéndose al cuerpo le ordenó, Tábita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se incorporó. Él tendió la mano y le ayudó a levantarse. Luego llamó a las viudas y todos los creyentes al cuarto, y les mostró que la mujer estaba viva. Hechos, capítulo 9, versículo 36 al 41. ¿Notaste algunas cosas en el relato? Cuarto superior, lejos de la multitud que lloraba, se arrodilló y oró. Le ordenó con una fe total. Estos principios no fallan. Cuando crees en Dios, todo te es posible. Ahora, también quiero creer que la generosidad y amabilidad de la mujer hacia las viudas, los pobres y los demás, inconscientemente la prepararon para este milagro. No fue solamente la oración de Pedro, sino también el llanto de esas viudas que la hicieron volver de la muerte. Sí, tus obras te ayudan a prepararte para el día de la necesidad y de los milagros. Dios no se esmerará en volver a la vida a un malvado pecador. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Para que el pecador regrese y siga en su maldad? Dímelo. En verdad, Dios regresó a Dorcas a la vida para que ella pudiese continuar con sus buenas obras para con aquellas pobres viudas y los desamparados. La restauración de un pecador recurrente no es la prioridad de Dios. Entonces, observa cómo vives tu vida. Tu justicia habla por ti en el día de tu necesidad. Verás más sobre el tema más adelante, especialmente con el rey Ezequías. Eres amable y generoso. Te preocupas por los demás. Vives la vida de buena manera. Has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Hazlo ahora, inmediatamente antes de continuar. Nuevamente observa el incidente en el que el apóstol Pablo fue apedreado mortalmente y otros creyentes aparecieron y lo rodearon. Él fue resucitado inmediatamente. Ahora, algunos judíos llegaron desde Antioquia e Iconio e hicieron de las multitudes una banda asesina. Ellos apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, aparentemente muerto. Pero mientras los creyentes se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Hechos, capítulo 14, versículo 19 al 20. Mientras los creyentes estaban parados alrededor de Pablo, éste se levantó. No hay límites para lo que Dios pueda hacer con nosotros si queremos estar juntos y si siempre nos acompañamos en los momentos de necesidad y debilidad. Tenemos todo por aprender de estos primeros cristianos. Creo que si fuera hoy, la mayoría de los cristianos no estarían parados alrededor de Pablo porque no es un miembro de su comunidad. Luego, algunos miembros de su comunidad analizarán primero su muerte, si predicó en el tiempo o lugar equivocados, luego si tuvo una gran influencia o fue un gran contribuyente de su iglesia, etc. Allí ha caído la iglesia. Pero observemos a estos verdaderos creyentes que inmediatamente rodearon al soldado caído y el gran Dios no tuvo otra opción más que despertarlo de la muerte. Estemos unos junto a otros en la comunidad local, nacional, global y veremos la sanación, poder milagroso de Dios. Hasta la muerte será derrotada. Y también recuerda esto. Verdaderamente, no hay nada que Dios no pueda hacer. Cuando creemos, todas las cosas serán posibles. Simplemente continúa leyendo. El primer día de la semana nos encontramos para realizar la cena del Señor. Pablo estaba predicando y como estaba yendo al día siguiente, habló hasta la medianoche. El cuarto superior donde nos encontramos estaba iluminado por muchas lámparas cintilantes. Como Pablo no paraba de hablar, un joven llamado Utico, que estaba sentado en el borde de la ventana, estaba muy cansado. Finalmente se sumió en un profundo sueño y se cayó del tercer piso para morir en el piso. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo. Está vivo. Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. Pueden imaginar la escena. Alguien que se cayó del tercer piso de un edificio. Vino el apóstol, se inclinó sobre él, realizó un acto profético, nuevamente, y el muchacho revivió inmediatamente. Comencé con estas historias increíbles para mostrarles que no hay nada que Dios no puede hacer cuando creemos en él. Como todos sabemos, la muerte es el estado final de cualquier ser vivo. Pero aquí hemos demostrado que hasta lo que parece irreversible para el hombre puede ser revertido por Dios. Por lo tanto, si Dios puede resucitar a los muertos, llamar a algunos fuera de la tumba luego de muchos días de sepultura, entonces dime qué malestar, situación o enfermedad no podría ser curada por Dios. Capítulo 2. La sanación es tu derecho. Luego de predicar recientemente en una iglesia, hice un llamado desde el altar para orar por los enfermos, y me sorprendí muchísimo al ver que casi todos los presentes acudieron. Y esta es una iglesia de unos dos mil miembros. Luego del servicio, individuos y familias también acudieron para ser atendidos en forma privada. Como la mujer que constantemente oía ruidos en sus oídos, sentía pinchazos en sus pies, también había perdido embarazos. También había un ministro anciano con dolores en sus piernas, otros con dolores en el pecho, un joven con problemas mentales, aquellos que buscaban un cambio rotundo en sus vidas, y muchos otros de quienes nunca sabremos qué dolencia buscaron sanar. Hoy oro porque tú seas curado de cualquier mal en tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Ahora bien, esto es típico de nuestros ministerios de sanación. Diariamente millones de personas buscan ser sanados y obtener soluciones para sus numerosos problemas. Algunos de ellos acuden a Dios. Otros van a los hospitales, mientras que millones de ellos siguen acercándose a agentes satánicos como los falsos profetas y otros sanadores demoníacos. Estos pretenden ayudar, pero en realidad terminan atrayendo más problemas a sus víctimas. Entonces, aquí queremos declarar que la perfecta salud es el derecho de todo hijo de Dios. Si en verdad eres un cristiano renacido, la sanación estaba incluida en el paquete de salvación que recibiste. Por lo tanto, ¿por qué hay tantos cristianos enfermos, aún de manera permanente, hoy en día? Ignorancia. Mira a Jesús. En la Biblia no hay ningún relato de que Jesús haya estado enfermo algún día. Ve y estudia este punto muy bien. Él era la representación expresa de Dios Padre en carácter y manifestación. Era la imagen exacta de Dios. Él caminaba cerca de Dios en palabras, pensamientos y obediencia de manera de que ninguna dolencia o enfermedad se le pegaba a su cuerpo. Y la Biblia nos anima a observarlo a Él, que es el autor y el fin de nuestra fe. Él es nuestro ejemplo para todo. Él es nuestro modelo de acción. Todos lo observamos. Por lo tanto, debemos ser como Él en palabras, obra y posesión. Si Él no lo hubiese sido, ¿entonces por qué deberíamos serlo nosotros? Dejemos que el poder que actuó en su vida comience a obrar en la tuya desde ahora. El apóstol Juan dijo que desea sobre todas las cosas que prosperemos. Gocemos de buena salud en la medida que nuestras almas prosperen. Eso es. Es la voluntad de Dios que todo, incluso nuestra salud, se encuentra en perfecto estado. Este es el deseo de Dios para todo cristiano. Es tu derecho por ser su hijo. Un hijo siempre heredará de sus padres. De no ser así, la gente comenzará a dudar de esa paternidad. Entonces, si verdaderamente somos sus hijos, debemos inmediatamente clamar y apoderarnos de esta tan importante herencia en nuestra vida. Dios es próspero. Dios es perfecto. Dios es saludable. Él no está enfermo ni nunca podrá estarlo. Él nunca ha sido pobre ni le ha faltado nada. Entonces, no tenemos opción más que ser como nuestro Padre. La Biblia dice que así como Él está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Debemos estar saludables, ser prósperos y estar en control mientras lo estamos representando a Él. De lo contrario, buscaremos a qué otro parecernos. Si Juan sabía esto cuando escribió esta frase eterna. Queridos amigos, oro porque todo esté bien con ustedes y que vuestro cuerpo esté saludable, así como estoy seguro de que vuestra alma lo está. Tercer libro de Juan, capítulo 2. Sanación. ¿Qué es la sanación? Es simplemente curar a alguien de una dolencia o enfermedad. Y esto puede ser una infección, malestar, desorden, virus, etc. También hay una dimensión espiritual de la enfermedad. Sí, algunos males son causados por poderes demoníacos y sus agentes humanos. Seguiremos tratando el tema en las partes siguientes de este mensaje. Lo que sea que altere la salud de un ser humano puede clasificarse como enfermedad y debe ser rechazado de plano. Lo que decimos aquí es que las causas de las dolencias pueden ser físicas, espirituales o psicológicas. Físicas, cuando la causa obedece a factores fisiológicos, ambientales, por accidentes o por otros factores físicos. Psicológicas, cuando son factores mentales o emocionales, y luego espirituales, cuando la causa obedece a factores no visibles e inexplicables. Ahora, la buena noticia es que independientemente de la causa, la duración, el tipo o el modo de la enfermedad, Dios dice que Él es la cura para todas nuestras enfermedades. Resalta la palabra todas en este punto y da gracias a Dios de que aún los médicos mismos reconocen esto. Aunque ellos diagnostican y tratan pacientes, ellos siempre aceptan que es solamente Dios quien cura. Esto se ve también claramente en su símbolo, la víbora enroscada en la vara. ¿Recuerdas que Dios ordenó a Moisés hacer una réplica de una serpiente y colgarla de una vara para que pudiera traer la sanación a los israelitas que eran picados por víboras en el desierto? Esto está en el libro de los números, capítulo 21. Quiero sanarte. Dios siempre quiere que sanemos. De hecho, que permanezcamos en perfecta salud. Sí, si vamos a cumplir su mandato o nuestro destino en él, debemos gozar de buena salud. Es verdad. Ahora, si tú lo dudas, vas y predicas, o sea, el verdadero trabajo evangélico, con mala salud, entonces entenderás lo que estamos diciendo aquí. No puedes cumplir completa y felizmente el programa de Dios con una salud endeble permanente. Ahora es la voluntad de Dios que seas sanado y Jesús demostró esto a través de su ministerio. Puedes ver esto en muchas partes, pero ahora observemos esta. Grandes multitudes seguían a Jesús mientras bajaba de la montaña. De repente, un leproso se le acercó. Se arrodilló delante de él, adorándolo. Señor, le dijo, si quieres puedes curarme. Jesús lo tocó y le dijo, quiero. Queda curado. E instantáneamente la lepra desapareció. Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 3. Alabemos a Dios. Hoy en día, algunos piensan como este leproso. Dios me curará si quiere. No, Señor. Dios siempre quiere que sanemos. Él no se gloria ni se gocija cuando estamos siendo devorados por enfermedades. Las enfermedades no lo glorifican. Es su perfecta voluntad que seas sanado y que estés recibiendo inmediatamente tu sanación. Mira nuevamente la historia que acabo de relatar. El leproso se arrodilló, adorándolo, y dijo, Jesús, Señor, si quieres, puedes. Y te diste cuenta de que Jesús apenas lo dejó terminar la frase. Aún cuando él pidió, se veía tan humilde. Él inmediatamente tocó al hombre y le dijo, lo quiero. Queda curado. La voluntad de Dios es que tú salgas de esa enfermedad ahora. La voluntad de Dios es que lo sirvas en buena, perfecta salud. Así como le dijo a ese leproso, él te lo dice a ti hoy. Quiero. Queda curado. Recibe la sanación en el poderoso nombre de Jesús. Origen de la enfermedad Los malestares, las enfermedades, la muerte, son todas las consecuencias del pecado. La enfermedad no estaba en el plano original de Dios para el hombre. Dios no quiso hacer un Adán o una Eva con enfermedades. Él hizo al hombre como un ser excelente, bueno, bendecido y completo, justo como él. No había lugar para que el hombre enfermara o muriera. Pero esto fue alterado apenas el hombre pecó, como resultado de desobedecer a Dios a través de la tentación del malo, Satanás. Escucha esto. Luego dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Él dominará a todos los seres vivientes. Entonces Dios creó al hombre a su propia imagen. Dios lo formó a su propia imagen. Luego Dios observó todo lo que había creado y vio que era excelente en todo sentido. Génesis, capítulo 1, versículos 26, 27 y 31. ¿Oíste eso? ¡Excelente creación! Dios creó al hombre para que domine a todas las criaturas vivientes. Lo creó para que sea excelente y a su imagen y semejanza divina. Entonces, ¿cómo entraron los males y las enfermedades si él era la imagen y semejanza de Dios Todopoderoso? ¿Cómo? Eso solamente fue posible cuando cometió el pecado de desobediencia y éste manchó la forma original. Luego de la caída, las dolencias y enfermedades, la pobreza, las maldiciones, la violencia, la discordia, el homicidio, la muerte, etcétera, se introdujeron en la hasta entonces perfecta creación. Satanás introdujo el pecado y el pecado trajo consigo la enfermedad, las dolencias, la violencia, el crimen y la muerte al mundo. Todo lo malo proviene de él. El plan de Dios para nuestra sanación. Demos gracias a Dios porque él inmediatamente se pronunció con respecto a la redención del hombre allí mismo en el Edén. Habló sobre la simiente de la mujer, que finalmente sería Jesucristo, nuestro Salvador. En él, Dios redimió a todos los hombres perdidos por haberle desobedecido a él en el Edén. Y esto con seguridad incluye la salud divina. La Biblia dice que somos curados por las heridas de Jesús, la simiente de la mujer del Edén, suspendido en la cruz. Por sus heridas hemos sido curados. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Esto simplemente significa que Jesús compró nuestra sanación por medio de las tantas heridas dolorosas y punzantes a las que lo sometieron antes de su muerte. Las heridas de los 39 golpes con la caña, la herida de lanza en su costado, la desgarrante corona de espinas, los golpes, etc. Por esas heridas has sido curado. Todos esos tormentos fueron permitidos por Dios para que nuestros cuerpos recibieran sanación divina. Sí, eso incluye la enfermedad por la que estás atravesando en este momento. Jesús pagó por ella. Debes levantarte y recibir tu sanación hoy. Sí, levántate, acepta y aprópiate de lo que Él hizo por ti en la cruz. Si eres verdaderamente su Hijo, Él dijo que la sanación es tu pan, tu ración diaria. Y mientras lees esto, que su poder de sanación venga sobre ti en el poderoso nombre de Jesús. Ahora, declara un día de oración sobre esa dolencia. Pídele a Dios, el gran sanador, que la quite de tu cuerpo. Haz eso inmediatamente. Que Dios responda a tu plegaria. En el nombre de Jesús. Amén. Las causas de la enfermedad. Espirituales. Una enfermedad es espiritual cuando es causada por poderes demoníacos, agentes de Satanás o por maldiciones. Dios, el hombre o Satanás y sus agentes pueden echar maldiciones que pueden resultar en enfermedades. Y este tipo de enfermedad puede ser curada solamente por medios espirituales. Esto es, a través de oración y arrepentimiento. Luego, hay otras enfermedades que son el resultado de desobedecer la palabra de Dios y además causan daños corporales. Para esto se requiere arrepentimiento, oración y meditación. Siempre digo que los sanadores espirituales y los médicos deberían trabajar en conjunto para obtener buena salud. Es verdad. No hay nada que impida a alguien que está orando por sanación divina recibir al mismo tiempo medicinas. Es solamente Dios quien cura, con oración o meditación. Hace poco asistí a una joven muy enferma que dijo haber sido envenenada. Estaba a punto de morir porque sus piernas estaban hinchadas y se le hacía cada vez más difícil caminar. Ella siguió insistiendo con la oración, pero fui inspirado para llevarla a un laboratorio médico para que le practicaran unos análisis. Se descubrió que tenía una infección muy severa de transmisión sexual y fue llevada al hospital. En este momento está totalmente recuperada y ha continuado con su vida. Imagina si la hubiese dejado ir de un lugar a otro solamente pidiendo oración con ese cuerpo hinchado. Seguramente hoy estaría muerta. Los falsos profetas ya han comenzado su tarea, hasta financieramente, diciéndole a la mujer que el problema era espiritual. También recuerdo el prometedor hijo de un pastor que murió de lo mismo hace algunos años. Los padres se rehusaron a llevarlo al hospital para tratar una herida que había sufrido en un accidente, simplemente porque el dogma de su iglesia rechaza los medicamentos. Él murió. Tristemente, miles mueren de esta manera todos los días. Por favor, ¿en qué parte de la Biblia habla en contra de los medicamentos? Cuando un problema es espiritual, debemos usar la oración y otros instrumentos espirituales. Y cuando requiera medicinas, utilízalas. La enfermedad espiritual responderá a soluciones espirituales. Recuerdo a una mujer a quien asistimos en los primeros años de nuestro ministerio en Port Harcourt. Tenía algo así como una herida en su pecho. Cuando estaba por colocar mi mano sobre ella para orarle, ella cayó bajo la unción y permaneció allí por un largo tiempo, inmóvil. Todos, incluyendo a su esposo, se asustaron. Más tarde se incorporó, y no vas a creerlo, algo como un grano se le cayó del pecho y esa herida fue sanada. Sí, esa enfermedad en particular era demoníaca y requirió un proceso de liberación y sanación para curarla. Vemos tantos casos como ese. Recientemente, un amigo me llamó desde otro estado, diciéndome que estaba enfermo. Había sufrido un terrible dolor de cabeza durante semanas y había probado con todas las medicinas, pero la cosa se rehusaba a desaparecer. Él lloraba amargamente mientras hablaba. Imaginaba a un hombre llorando como un niño en el teléfono. Mientras hablábamos, instantáneamente entendí que era un ataque espiritual y reprendí su origen. Él fue sanado inmediatamente. Ahora, aunque este hombre hubiese tomado todas las medicinas del mundo, esa enfermedad hubiera persistido. La enfermedad y las dolencias son poderosos instrumentos en manos del demonio. Los poderes demoníacos siempre afligen a sus víctimas condolencias y enfermedades, y esos casos deben ser resueltos con instrumentos espirituales. Ahora, ¿has oído sobre personas que fueron atacadas en sueños y se despertaron para luego enfermar y finalmente morir? Es verdad. Conozco a una señora que fue atacada en su sueño y cuando se despertó, comenzó a sufrir de cáncer de mama. Desafortunadamente, no logró sobrevivir. Hubo otro joven exitoso que atravesó por una experiencia similar. En su caso, su tío le echó una maldición satánica. Contrajo cáncer en la pierna. Fue tratado dentro y fuera del país. Llegaron a amputarle la pierna. Se apostó todo para salvarlo. Pero desafortunadamente, no lo lograron. Conocí al joven personalmente. Este tipo de historia se repite todo el tiempo. Ahora bien, es por esto que debemos ser muy cuidadosos en la vida. Debes ser una persona de oración, cercana a Dios. No debes traerle problemas a las personas deliberadamente. Esto es importante para poder resguardarte de los dardos del enemigo. Son reales. Puedes leer más sobre este tema en mis libros, Cómo romper maldiciones generacionales. Reclama tu libertad. Breaking generational curses. Claiming your freedom. Y el poder de la oración de medianoche. The power of midnight prayer. Están disponibles en todas las grandes librerías. También puedes leer más sobre los indicadores de ataques espirituales en sueños. Muy importante. Desobediencia a la palabra de Dios. La desobediencia a la palabra de Dios puede también atraer malestares y enfermedades. Cuando te rehúsas a vivir según la palabra de Dios, adoras ídolos o practicas ocultismo, Dios te enviará enfermedades y plagas. Recuerda que Él dijo que hay enfermedades que Él envió sobre los egipcios. Si tú vives como un egipcio, lejos de Dios, pecador, recibirás la recompensa de los egipcios. Enfermedades, dolencias, fracasos, miedo, muerte, escasez, destrucción, derrotas, pérdidas de embarazos, etc. Ahora lee Deuteronomio, capítulo 28, versículos 15 al 16, 21 al 22, 27 al 28. Pero si se rehúsan a escuchar al Señor vuestro Dios y no obedecen los mandamientos y preceptos que hoy les doy, todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes y los alcanzarán. Serán malditos en sus ciudades y en sus campos. El Señor les enviará enfermedades hasta que ninguno de vosotros quede sobre la tierra en la que están por entrar y ocupar. El Señor los castigará con tisis, fiebre e inflamación. El Señor los afligirá con úlceras de Egipto, tumores, sarna y tiña, de las que no podrán sanar. El Señor te herirá con locura, ceguera y pánico. Jesús, que Dios tenga misericordia. Esto es más que una lista completa. Cuando rechazas la palabra de Dios, estas son las cosas por las que tendrás que pasar. Te afligirá con enfermedades, hasta la locura. Él dijo que andarás a tientas en pleno día, como si estuvieras en la oscuridad. Yo mismo temo a este Dios. También puedes ver este tipo de maldiciones en otro lugar, especialmente cuando Él te advierte contra servir a otros dioses. Entonces, muchas personas están enfermas hoy en día porque rechazaron las leyes de Dios. Y este tipo de enfermedad puede ser curada únicamente por medio del arrepentimiento y la oración pidiendo el perdón divino. ¿Estás enfermo porque le has desobedecido a Él? Observa lo siguiente. Cuando el rey Abimelec de Gerar tomó a Sara, la esposa de Abraham, Dios inmediatamente declaró la infertilidad sobre toda la casa del rey. Lo acusó en sueños y también lo amenazó con muerte inminente. Sólo cuando Abimelec reconoció sus pecados, clamó misericordia e hizo que Abraham rogara por Él, recién entonces, se levantó la maldición. Maldición divina. Esto está en el libro del Génesis, capítulo 20. Un poco antes, debajo del subtítulo espiritual, mencionamos esto. Algunos de los malestares, enfermedades, mayormente incurables, necesidades por las que pasamos hoy en día, son resultado de lo que hicimos o de lo que omitimos hacer para seguir completamente los preceptos de Dios. Espero que hayan leído mi trabajo sobre cómo romper maldiciones generacionales. El pecado contra Dios o contra el hombre siempre tendrá consecuencias. Lo que te sucede hoy no es consecuencia de lo que hiciste en el pasado contra Dios o contra el hombre. Deberías saberlo. Ahora, comienza por aceptar tus pecados y luego ruega por el perdón. Sólo cuando hagas esto, Dios podrá perdonarte y sanarte. Esta es su palabra. Ahora, coloca tu mano sobre la parte enferma de tu cuerpo mientras oro por ti. Padre, oro para que tengas misericordia. Por favor, perdona y derrama tu poder sanador sobre la persona que está leyendo esto ahora en el poderoso nombre de Jesús. Medioambientales. Debemos mantener nuestro medioambiente limpio si queremos permanecer saludables. No puedes vivir en un medioambiente sucio o contaminado y pretender ser libre de enfermedades y malestares. También Dios advirtió a los israelitas que debían mantener su entorno limpio. En un momento dado, mientras todavía estaban en el desierto, Él les enseñó cómo disponer de su excremento. ¿Puedes imaginar esto? Dios ama la limpieza. Sí, Él sana todas las enfermedades, pero quiere que seas limpio. No puedes vivir en un lugar contaminado y creer que tendrás salud. psicológicas. Esto es cuando la enfermedad toca el estado emocional o mental del individuo. Y varios factores pueden llevar a esto. La depresión, las drogas, los demonios, el daño cerebral y hasta la vida de nuestros pensamientos. Los pensamientos impuros, el miedo y la ansiedad pueden enfermarte. Cuando es depresión, necesitarás el impulso y la seguridad de la fe que vienen de la palabra de Dios. Si se trata de drogas, necesitas arrepentimiento, oración y abstinencia. Si se trata de demonios, deberás echarlos fuera y llevar una vida santa. Y para el daño cerebral, necesitas oraciones y también la ayuda de médicos especialistas en ese campo. La medicación no significa falta de fe. Luego, para obtener la palabra de Dios para este tipo de situación, necesitarás ayuda de un ministro del evangelio que sea ungido, hábil y conocedor del tema. Físicas. La vejez, la debilidad o el abuso del cuerpo pueden causar enfermedades. La vejez conlleva debilidad de los órganos del cuerpo. Pero Dios prometió renovarnos como el águila joven. La falta de descanso o el mal uso del cuerpo también pueden causar el colapso del sistema corporal. La falta de higiene personal puede también atraer gérmenes, enfermedades y otro tipo de contaminación que puede causar problemas de salud. Aquí no debemos olvidarnos de mencionar el pecado. El pecado y los hábitos pecaminosos son responsables hoy en día de tantas enfermedades. La inmoralidad, el cigarrillo, la ebriedad, la gula, etcétera, han demostrado ser las causas inmediatas y remotas de las peores enfermedades del presente. Hablamos del sida, de enfermedades venéreas, cáncer, diabetes, obesidad, etcétera. La desobediencia a la palabra de Dios es todavía la principal razón porque el hombre está afectado con enfermedades y malestares. Por lo tanto, los cimientos de la salud divina están construidos sobre la obediencia y la apropiación de la palabra de Dios, limpieza del medio ambiente, del cuerpo y de los pensamientos y buenos hábitos alimenticios. Ahora, sea lo que fuera que haya causado tu enfermedad, nuestro Dios puede y quiere sanarte. Luego, puedo repetir esto aquí antes de continuar. No hay nada malo en buscar asistencia médica y espiritual al mismo tiempo. Yo aconsejo que las dos obren juntas. No importa cómo lo veas. Es en verdad Dios que cura a los enfermos. Por favor, permíteme agregar el mensaje de una reconocida médica, la doctora Claire B. King. Escucha. No debería sorprendernos que tengamos doctores que hablen de su experiencia personal con sus pacientes, sobre cómo fueron testigos de la sanación divina a través de la oración. Después de todo, toda sanación viene de Dios. Un cirujano puede realizar una cirugía, pero debe esperar que un poder superior realice la sanación. Un médico puede prescribir medicinas, pero depende de Dios la sanación. Me habían enseñado en la facultad de medicina que era la medicina quien curaba y que eran los médicos quienes administraban la medicina. La gente es materialista, pensé, y por lo tanto, pueden solamente ser tratados con drogas y medios materialistas. Ahora comprendí, por primera vez, que la gente es tanto materialista, la carne, como espiritual, el espíritu, y Dios, el gran sanador. Muchas veces pasa por encima de sus leyes naturales con leyes sobrenaturales de amor y gracia, y cura milagrosamente. Poco tiempo después, durante mi estadía en la India como misionera médica interna, aprendí a orar en voz alta antes de una operación. Todos los misioneros lo hicieron. Cuando regresé a mi práctica, sentí que si valió la pena hacerlo en el campo de misión, también valdría la pena hacerlo en casa. Anticipando un orgullo profesional herido, me decidí a comenzar a orar en voz alta en el teatro de operaciones antes de cirugía. Nunca me he arrepentido de ello. La oración ha cambiado completamente el ambiente de la sala de operaciones. Los pacientes, enfermeras, asistentes, todos nosotros hemos sido cambiados a través de la experiencia de acudir a Dios en la oración antes de aplicar una anestesia. Es una emoción enorme ser consciente del hecho de que el gran sanador está a mi lado. Su presencia me quita una gran carga de responsabilidad de mis espaldas. No sólo marcó una diferencia en el teatro de operaciones, sino que también hubo una decidida diferencia en la recuperación de los pacientes. Esto fue especialmente cierto entre pacientes con problemas emocionales y espirituales que habían recibido un alivio en estos aspectos. Grandioso. Esta declaración tan profunda vino de un hombre que por tantos años se dedicara a la oftalmología. Era miembro de la Academia Norteamericana de Oftalmología y había sido presidente de la Stark County Medical Society. Con una maestría en ciencias y doctorado en medicina, él sabía sin dudas de qué estaba hablando. Otros médicos deberían leer esto. Los cristianos también tienen cosas que aprender aquí. Es solamente Dios quien sana. Los doctores pueden prescribir medicinas o tratarte, pero si Dios no te sana, no te recuperarás. Es verdad. Ahora, para los fundamentalistas o dogmáticos cerrados, aquellos que totalmente rechazan la medicación por esperar la sanación divina o por otras razones, él también tiene una palabra. Por favor, escuchen. La sanación divina no es sustituta de la medicina o la cirugía, pero es complementaria de la medicina científica. Los doctores no son sino instrumentos en las manos de Dios. Y el hecho de que Dios a veces elija sanar sin la ayuda de su instrumento debería ser una causa de regocijo más que de confusión. Espero hayas entendido esto. Hemos visto gente morir porque se rehusaron a recibir medicinas en virtud de esperar una sanación divina. No apoyo eso. Es Dios quien da a los médicos y científicos la sabiduría para tratar y prescribir, pero al final, la sanación le pertenece a Él. Amados míos, saben que pueden recibir todos los tratamientos del mundo y aún así morir de un dolor de cabeza común si Dios se rehúsa a curarte. Y has notado también que hay personas que han sido adecuadamente tratadas, se estaban recuperando bien, pero aún así terminaron muriendo poco después. Entonces, es Dios quien sana. Luego mira el caso del rey Ezequías. Él oró y Dios le prometió sanarlo, agregando más días a su vida. El profeta Isaías además ordenó a los sirvientes del rey aplicaron un cuento sobre sus forúnculos. ¡Hey! ¿Podríamos leer esa parte, por favor? Vayan con Ezequías, el líder de mi pueblo. Díganle, esto es lo que el Señor, el Dios de tu padre David, dice. He oído tu oración y visto tus lágrimas. Voy a curarte. Luego Isaías dijo a los sirvientes de Ezequías, hagan un cuento con higos y cubran con él el forúnculo. Ellos así lo hicieron y Ezequías se recuperó. Sí, Dios le había asegurado su sanación, pero a través del profeta, él quiso ordenar que los forúnculos del rey fuesen cubiertos con un cuento. Ahora permíteme darte una tarea y por favor envíame tu respuesta. ¿Qué habría sucedido si el rey se hubiese rehusado a aplicarse el un cuento según lo ordenado por el profeta Isaías? Cualquier cosa, cualquier persona, puede transformarse en un instrumento con fines divinos en cualquier momento. Seguiremos hablando sobre el gran rey divino más tarde, cuando discutamos el tema de la oración. ¿Podría seguir adelante? ¿Estás siendo bendecido? Capítulo 4 Instrumentos de sanación divina ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él. Lo unjan con aceite en el nombre del Señor, y su oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor lo pondrá de pie nuevamente. Santiago, capítulo 5, versículo 14, 15. Aquí trataremos los roles que cumplen en la sanación la oración, la fe, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, el amor, la unción, la imposición de manos, la palabra de Dios y los ángeles. La oración La oración es la clave para recibir sanación divina. La oración es comunicación con Dios. Es pedirle a Él que intervenga en un asunto. Es buscar la intervención de Dios. Entonces, cuando uno está enfermo o está enfrentando un desafío más allá de nuestras fuerzas, es simplemente natural hacer un llamado a una autoridad superior, Dios, para que intervenga. La oración es llamar a Dios. Y Él mismo nos ha invitado a llamarlo en tiempos de tribulación, enfermedades, problemas, desafíos, angustia, y Él responderá. Es una afirmación divina. Dice la palabra de Dios que aquellos que busquen encontrarán, y lo que pidamos en oración, creyendo de todo corazón, recibiremos. Eso es. Tal vez no hayas pedido realmente que Dios sane tu enfermedad, o has estado rezando sin fe en que Él responderá. Todas las cosas son posibles, dijo Jesús, para el que cree. Recibirás tu sanación hoy si te pones de pie en la palabra de Dios con fe, y le pides a Él que quite de tu cuerpo esa enfermedad. Lee nuevamente el texto de la carta de Santiago. Dice que el enfermo debe llamar a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre Él, y que la oración con fe ofrecida por los presbíteros lo sanará. Vemos esto en la práctica a través de las Escrituras. Vimos cómo los profetas oraban por los enfermos en el Antiguo Testamento. También observamos a nuestro Maestro Jesucristo orar por los enfermos, y los apóstoles continuaron obrando como Él. Ahora bien, no son solamente los presbíteros quienes pueden orar por los enfermos. Los ministros, individuos, grupos, etcétera, deberían hacerlo. Siempre que seas renacido, es tu derecho orar por otros, y también por ti mismo. Esto es exactamente lo que Jesús les decía a los apóstoles, la iglesia, en Marcos, capítulo 16, versículo 17. Escucha. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, y hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en sus manos y no les atacarán. Y si beben veneno no les hará daño. Podrán imponer sus manos sobre los enfermos y los sanarán. Marcos, capítulo 16, versículo 17 al 18. Grandioso. Esto es lo que yo llamo la autoridad completa de los creyentes. Todos estos prodigios deberían estar funcionando en tu vida si eres un verdadero creyente del Evangelio de Jesucristo. Debes tener autoridad sobre Satanás y sus demonios. Debes hablar nuevas lenguas. Debes ser capaz de neutralizar los ataques y poder del enemigo. Y debes ser capaz y estar listo para sanar a los enfermos, incluso a ti mismo. Jesús dijo que esto está depositado en el ADN de cualquiera que crea en Él. Esta autoridad es transferida automáticamente en tu gen espiritual en el momento en que das tu vida a Cristo. Eso es exactamente lo que Él está diciendo aquí. Aquellos que crean. Estas señales los acompañarán. No me hagan adelantar a lo que estoy escribiendo en otro libro. Vayamos nuevamente a nuestro tema, la sanación. Jesús dijo que porque lo aceptaste en tu vida, ahora has recibido el poder de sanar y de ser sanado. Puedes orar y obtendrás la sanación. No es más un derecho exclusivo de los profetas, como era en el Antiguo Testamento. El poder ha sido dado a todos por la gracia magnánima y a todo el que acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Pero ¿por qué las personas no se están curando, ni curando a otros como deberían? Ignorancia, falta de fe, timidez y pecado. La mayoría de los cristianos no son conscientes de que este poder ya está trabajando en ellos desde el momento de su regeneración. Creen que es solamente para los ministros o los evangélicos sanadores. No, es para todos los creyentes. Luego, otros simplemente no creen ser dignos o tener suficiente fe para sanar a los enfermos. Pero Jesús dijo que no necesitas tener una gran fe, sino una fe que sea tan pequeña como un granito de mostaza. Otra barrera es el pecado, y verdaderamente. No puedes funcionar completamente en el poder y dones de Dios si vives en el pecado. De ninguna manera. Ya contaremos más sobre estos problemas, pero volvamos al tema que nos ocupa. Cuando oramos, el enfermo se cura. Cuando oramos, las enfermedades, dolencias y debilidades de nuestro cuerpo se desvanecen. Mientras estás leyendo esto, me gustaría que coloques tu mano sobre esa parte enferma de tu cuerpo y le pidas a Dios que te sane en el nombre de Jesús. Recibe tu sanación en el poderoso nombre de Jesús. Además, desde ahora, comienza a orar por los enfermos. Tienes el poder, tienes la autoridad y es tu derecho. Jesús lo hizo y te ha ordenado que hagas lo mismo. Individualmente, en grupos, comencemos a sanar a los enfermos. Ahora, veamos algunas de las oraciones individuales y grupales que lograron la sanación. El hombre tuyido en la puerta de la hermosa. Este hombre ha sido tuyido de nacimiento y cada día lo traían a la puerta para pedir limosna. Su vida igualmente era harapos y dolor. Entonces, ese día grandioso en que vio a Pedro y Juan entrar en el templo a orar, les pidió dinero. Y quiero creer que la gente que lo traía todos los días hasta el templo. Tenía también intereses económicos sobre los que él recolectaba. Y por eso, sin falta, todos los días lo llevaban a ese lugar. Leamos el texto. Pedro y Juan lo miraron fijamente. Y Pedro le dijo, míranos. El tuyido los miró ansioso, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo dinero para ti, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Después, Pedro tomó al tuyido de la mano derecha y lo levantó. Y cuando lo hizo, se sanaron y tomaron fuerza sus pies y tobillos. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego, caminando, saltando y alabando a Dios, entró en el templo. Hechos, capítulo 3, versículos 4 al 8. El hombre quería un dinero que Pedro y Juan no tenían, pero le dieron lo que tenían. Oraron en el nombre de Jesús y el hombre fue total, completamente curado. El dolor, la vergüenza que acompañaban al hombre desde su nacimiento desaparecieron mediante esa simple pero poderosa oración. Sí, mientras estás leyendo este libro, quiero que sepas que tal vez no tengas dinero, pero si tienes también lo que Pedro y Juan tenían, el nombre de Jesús y el derecho a orar por los enfermos. La oración cura todas las enfermedades. Comienza a orar hoy. El poder ya está en ti. No hay situación que la oración no pueda cambiar. No hay enfermedad que la oración no pueda sanar. Observa la condición terminal del rey Ezequías. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 7. En esos días, Ezequías se enfermó de muerte y el profeta Isaías, hijo de Amos, fue a visitarlo. Dio al rey este mensaje. Esto es lo que el Señor dice. Pon tus cosas en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esa enfermedad. Cuando Ezequías oyó esto, volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Recuerda, Señor, que siempre he tratado de serte fiel y de hacer lo que es recto a tus ojos. Luego se conmovió y lloró amargamente. Pero antes que Isaías hubiera salido del patio central, este mensaje del Señor llegó a él. Vuelve con Ezequías, jefe de mi pueblo. Dile, esto es lo que el Señor, el Dios de tu Padre David, dice. He oído tu oración y visto tus lágrimas y voy a curarte. Mi Dios. Él responde a la oración. Oración comunitaria y sanación. Los apóstoles no solamente oraban por sanación individualmente, sino que recibían gran poder de sanar y hacer milagros a través de la oración comunitaria. Encuentros, amor, grupos, etc. Fue en verdad su oración comunitaria y su fe la que trajo tanta sanación, liberación y la presencia de Dios entre ellos. Sus oraciones hicieron de las calles de Jerusalén un campo de sanación. Dios hará más si nosotros oramos más en forma comunitaria, colectiva. Escucha esto. Mientras tanto, los apóstoles hacían muchos signos y prodigios entre la gente, y los creyentes se reunían regularmente en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Y más personas creían y acudían al Señor, multitudes de hombres y mujeres. Como resultado del accionar de los apóstoles, los enfermos eran llevados a las calles en camas y camillas para que, al pasar Pedro, al menos su sombra cubriera alguno de ellos. Acudía la multitud de las ciudades cerca de Jerusalén, atrayendo a sus enfermos y a los poseídos por espíritus malignos. Y todos eran curados. Hechos, capítulo 5, versículo 12 al 16. Primeramente se reunían regularmente en unidad, amor, sinceridad y dedicación para orar y confraternizar. ¿Y qué sucedió? Dios les dio el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos siguieron adelante, y Él agregó tantos creyentes a la iglesia, y continuaron. Y luego Dios comenzó a derramar tanta sanación que sus sombras, pañuelos, presencia, estaban radical, desenfrenada y arbitrariamente curando todo tipo de enfermedades. La Biblia dice que todos fueron curados. Dios mío, esto es lo que la iglesia necesita hoy, unción comunitaria para sanación. Los individuos sanarán a unos pocos, pero comunitariamente podremos sanarlos a todos. Esto ha sido siempre un principio de Dios y un principio bíblico. Me encanta la manera en que los obispos de la Iglesia Episcopal del Commonwealth de Australia se expresaron en su informe de los milagros de sanación manifestados en las catedrales de esa iglesia, en varias ciudades. En ese informe decían, la fe, oración, que se necesita, no es solamente individual, sino una fe, oración, comunitaria, la fe, oración, del hogar, del ministerio y de toda la iglesia. El cuerpo, no un solo miembro de él, debe cooperar con Cristo, su cabeza, si queremos que todos sus miembros enfermos sean sanados. Muy cierto. La unción comunitaria, la fe en unidad, oración para curar a todos. Todos, más serán sanados si estamos juntos en esto. Oremos más y veremos más sanación. Capítulo 5. La fe. Tener fe es simplemente confiar en que Dios intervendrá en una situación. Depende totalmente de Dios realizar sus obras. Es aferrarse tenazmente a su palabra hasta el final. La fe siempre se mezclará con nuestras oraciones y la palabra de Dios para ser efectiva y lograr los resultados deseados. A propósito, presento este tema inmediatamente después de la oración porque van de la mano. No podemos tratar un tema aisladamente, no. No puedes rezar efectivamente sin fe, y no puedes tener fe sin ser un hombre o mujer de oración. Es tu fe en la existencia, poder y amor de Dios lo que te lleva a orarle a Él. Entonces, es crucial para el tema que estamos tratando aquí. No se trata solamente de orar. Debemos orar con fe. La Biblia dice que cualquiera que se acerque a Dios debe primero creer en Él y en sus obras. Pero, ¿puede alguien orar sin tener fe? Seguro que sí. La gente aprende cómo rezar diferentes oraciones. Oraciones para tener éxito, para estar libre de peligros, oraciones para una larga vida, oraciones para sanar, etc. Aprenden las palabras y las recitan cuando las necesitan. Si examinamos en profundidad esto, veremos que no comprenden exactamente lo que están diciendo o con quién supuestamente se están comunicando. Solamente conocimiento intelectual y no del corazón. No tienen un conocimiento por experiencia con Dios, ni una relación con Él. Tampoco les importan sus mandamientos en su palabra revelada y escrita. Este tipo de oración no se hace por fe y no puede ser efectiva. Pero mira las oraciones que Jesús, los apóstoles y hasta los profetas hacían. Ellos manifestaban total confianza en los resultados porque sabían a qué personas le estaban orando y tenían una relación muy cordial con Él. Ellos no registraban fracasos de la oración. De hecho, Jesús nunca tuvo ni siquiera un fracaso de oración. Por eso dijo que Él trabajaba y su Padre también trabaja. Él obraba en perfecta armonía y los resultados siempre estaban garantizados. La fe es muy importante si queremos que nuestras oraciones por sanación sean respondidas por Dios. No mires al enfermo. No te concentres en la enfermedad, sino en Jesucristo, quien pagó el precio de vuestra sanación. Amo la forma en que el gran evangelista sanador Smith Wigglesworth lo expresa. Nunca puedes rezar la oración de fe si miras a la persona que la está necesitando. Hay un solo sitio donde mirar, y ese es a Jesús. Smith Wigglesworth. La incredulidad. ¿Por qué algunas personas no son sanadas? ¿Incredulidad? Sí, así de simple. Jesús dijo que si crees, todo te será posible. Y esto, como ya lo he dicho, incluye tu sanación. ¿O qué dices de la imposibilidad de Jesús de hacer muchas sanaciones y milagros en su tierra natal? La gente simplemente se rehusaba a creer en él. Él estaba lleno del Espíritu Santo y de poder. Sí, era un hombre lleno de fe. Sí, fue llamado por Dios para curar a los enfermos, pero él también necesitaba de la fe de la gente para obtener plenos resultados. Pero su pueblo no quería hacerlo. ¿Por qué te encuentras todavía en este lecho de enfermo? ¿Por qué todavía no has sido sanado? Crees profundamente en tu corazón que Dios puede y quiere sanarte. Tus actos y confesiones demuestran eso. ¿Qué has confesado? ¿Podemos considerar esa historia? Jesús se alejó de esa parte del país y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo natal. El siguiente sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo escuchaban estaban atónitos. Se preguntaban, ¿de dónde les viene esa sabiduría y poder para realizar tales milagros? Es simplemente el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven también entre nosotros. Estaban muy ofendidos y se rehusaron a creer en él. Luego Jesús les dijo, Un profeta es honrado en todas partes, excepto en su pueblo, entre sus parientes y en su propia familia. Y por la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer milagros allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y curarlos. Y estaba muy sorprendido por su incredulidad. Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Imagina la escena. Jesús recién volvía de donde había resucitado a una niña de 12 años, y también había curado a una mujer que sufría de hemorragias por 12 años, sin solución. Con el mismo nivel de unción, vino a su pueblo y no pudo hacer muchas sanaciones ni milagros. ¿Cuál era el problema? Los hombres de su pueblo y parientes simplemente se rehusaban a creer en él. Por lo tanto, esa atmósfera de descreimiento bloqueó la corriente de sanación aún proveniente del maestro. ¡Guau! Esto sí que es serio. Se negaron a creer en Jesús porque sabían que era un simple carpintero y conocían a su familia y detalles de su vida. Sabían cuándo había nacido, porque por entonces tenía apenas unos 30 años. Se preguntaban el origen de su sabiduría, su educación, inspiración y aún su teología. Pusieron signo de pregunta a todo lo que se refería a él. Y entonces, dime, ¿de dónde podría fluir un milagro? El hombre simplemente enseñó en la sinagoga y logró imponer sus manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Este mismo hombre que recién había terminado de resucitar muertos y de curar enfermedades incurables. Nuestra incredulidad puede obstaculizar la unción más poderosa. Puede impedir que recibamos nuestra sanación y nuestro cambio de vida. Lo que ves, lo que piensas, lo que percibes, lo que sabes, lo que te han contado, puede convertirse en una barrera para recibir tu sanación. Debes reconocer esto ahora y comenzar a quitarlos del camino si realmente quieres recibir tu sanación. Tu centro debe ser Jesucristo, su palabra y su poder de realizarla. Arranca de ti esa incredulidad en este momento y recibe tu sanación. Ejemplos de una fe total. La mujer con el problema de la sangre. ¿Sabes la historia de esta mujer? Estuvo enferma durante muchos años. Tuvo hemorragias por doce años y había gastado todo lo que tenía, pero no logró ser curada. Ahora, cuando oyó sobre Jesús, tomó la decisión de simplemente tocar el borde de su ropa, creyendo que sería curada. Y con esa fe y decisión, se abrió camino por la multitud y tocó su ropa. Y dice la Biblia que inmediatamente fue curada. Doce años perdiendo sangre y ahora desaparecía la hemorragia. Eso es fe. Jesús también sintió la corriente y preguntó quién lo había tocado. En medio de tan grande multitud, donde todos trataban de lograr su atención o al menos ver qué pasaba, y una gran multitud seguía a Jesús para ver qué haría con la hija de Jairo, que estaba por morir. Él sintió la poderosa corriente de la fe de esa mujer. La fe es la fuerza más dinámica de la tierra. Siempre une lo natural, negativo, con lo sobrenatural, positivo, para producir resultados divinos y milagros. Tanto la mujer como Jesús instantáneamente sintieron esta corriente espiritual. ¿Dónde está tu fe? Activa la hora para lograr que sea suficiente para tu sanación instantánea. La fe te hace sobresalir entre la multitud y produce el milagro, la sanación. Lee Marcos capítulo 5, versículos 24 al 34. Así podrás sentir esta fe inusual. Jesús fue con él y la multitud se agolpaba detrás de ellos. Y había una mujer en la multitud que había sufrido de hemorragias durante doce años. Ella había sufrido mucho entre doctores todos esos años y había gastado todo su dinero en ellos, sin ver ninguna mejoría. De hecho, se sentía peor. Ella había oído sobre Jesús. Entonces se le acercó en medio de la multitud y tocó el borde de su manto, porque pensó interiormente, si logro tocar su manto, seré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella pudo sentir que había sido curada. Ese es el poder de la fe. El centurión. Ahora observemos a este oficial romano en Mateo, capítulo 8. Su sirviente estaba enfermo, paralítico, y sufría muchos dolores. Cuando se acercó a Jesús, él le prometió que iría a curarlo. Pero el oficial lo interrumpió y le pidió al Señor que no se molestara en ir a su casa, sino que simplemente dijera una palabra para el enfermo y éste sanaría. Y este centurión no se detuvo allí, sino que comenzó a darle lecciones a Jesús sobre dinámicas y niveles de autoridad, simplemente para expresar más aún su fe absoluta de que la palabra de Jesús sanaría a su siervo agonizante. Jesús estaba muy sorprendido, para decirlo de una manera sencilla. Dijo no haber visto una fe así en toda la tierra de Israel. Leamos este encuentro tan interesante. Cuando Jesús entró en Cafarnaún, un oficial romano se le acercó. Señor, mi joven sirviente está en cama, paralítico, y se retuerce de dolor. Jesús dijo, iré a sanarlo. Luego el oficial le respondió, señor, no soy digno de que entres en mi casa. Sólo una palabra tuya desde donde estás y mi sirviente será sanado. Cuando Jesús oyó esto, se sorprendió mucho. Volviéndose a la multitud, dijo, a decir verdad, no he visto una fe como ésta en toda la tierra de Israel. Luego Jesús dijo al oficial romano, ve a tu casa, lo que has creído ha sucedido. Y el joven sirviente fue sanado en ese mismo momento. Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Esa es la eficacia de la fe. El hombre creyó completamente que la palabra de Jesús desde cualquier lugar curaría al sirviente. No dudó, aunque no era judío. E instantáneamente su sirviente quedó curado. Aún cuando la mayoría de los judíos no creían en el maestro, este extraño, un romano, mostró ser una de las personas con más fe y confianza en los relatos bíblicos. Y Dios no tuvo otra opción más que honrarla instantáneamente. La fe es simplemente lo que se encuentra entre tú y tu sanación. Si crees total e inocentemente en él para tu sanación, serás sanado en este instante. Mira estas palabras de oro, eternas, de Jesús para el hombre nuevamente. Lo que has creído ha sucedido. Ahora, hay tantos casos de este tipo de creyentes absolutos en Dios en la Escritura, pero por falta de espacio y tiempo no podremos comentarlos todos. Aún así, me será difícil no detenerme en esta mujer gentil de tiro y sidón. Todos, inclusive el mismo maestro, trató de desalentarla de recibir sanación para su hija. Pero ella decididamente insistió. Hasta fue llamada perro, gentil, fue despreciada y hostigada, pero ella siguió adelante hasta obtener la sanación para su hija, grandioso. Yo personalmente no he visto este tipo de persona. En mi opinión, la única persona que tiene exactamente este nivel de capacidad de obtener cosas de Dios es el rey David, tal vez Abraham, cuando estaba intercediendo por Lot para ser salvada de la destrucción de Sodoma y Gomorra. O alguien más. Lee lo siguiente. Jesús después dejó Galilea y se fue hacia el norte, a la región de tiro y sidón. Una mujer gentil que vivía allí se le acercó rogándole. Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Mi hija está poseída por un demonio y la está atormentando tremendamente. Pero Jesús no le respondió, ni siquiera una palabra. Luego sus discípulos le insistieron para que la alejara de él. Ordénale que se vaya, le dijeron. Nos fastidia con su pedido insistente. Luego él le dijo a la mujer, yo fui enviado para ayudar solamente al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Dios, no a los gentiles. Pero ella se le acercó y lo adoró, y rogó nuevamente, Señor, ayúdame. No está bien sacar el alimento de los hijos para tirárselo a los perros, le dijo. Sí, Señor, respondió ella. Pero hasta a los perros se les permite comer las migas que caen debajo de la mesa de sus dueños. Mujer, le dijo Jesús, grande es tu fe, que se cumpla lo que me pides. Y su hija fue sanada al instante. Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Grandioso, qué pelea con Jesús. Hasta Jesús admitió que esta fe en particular es grande. Una gran fe atrae sanación al instante. ¿Y qué es una gran fe? Es simplemente confiar en que Dios te dará lo que pides. ¿Cómo te has sentido mientras leías esa historia? Yo personalmente le rogué a Dios que te ayude a confiar pacientemente en Él como esa mujer. Ella era de una clase especial. Imagina a una gentil creyendo de esta manera en el Dios de Israel. No era para nada común. Pero Dios honra la fe en cualquier lugar que la halle, ya sea en un judío o en un gentil. La contraseña es fe. Por favor, permíteme dejar este tema y seguir adelante. De lo contrario, podríamos quedarnos aquí por mucho tiempo. Ahora consideremos el poderoso, maravilloso y milagroso nombre de Jesús. Capítulo 6. El nombre de Jesús. Recibiremos nuestra sanación y también sanaremos a otros cuando oremos por ellos en el nombre de Jesucristo. Sí, la autoridad de curar y hacer otros milagros está contenida en este nombre. Jesús mismo nos dijo después de su resurrección que todo poder le ha sido dado sobre todas las cosas y esto incluye el poder sobre la enfermedad y los males. No hay enfermedad que pueda desafiar a su nombre. Escúchalo. Ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo, capítulo 28, versículo 18. ¿Oíste eso? Él ha recibido autoridad completa, total, absoluta y limitada sobre todas las cosas del universo. Esa es una gran noticia para nosotros. Ahora, con esto, dime, ¿quién puede desafiar su nombre? Ahora también, me gustaría que sepas que Jesús no se despertó simplemente y empezó a reclamar esta autoridad universal. Él pagó el precio por ella. Él pagó el precio dándose a sí mismo para ser torturado, golpeado, desgarrado, escupido, pateado, crucificado y enterrado para redimir a la humanidad de la enfermedad y de la muerte. Luego de ese altísimo precio, Dios le dio un nombre y un lugar sobre todo el nombre y autoridad. Y hoy, la palabra de Dios dice que al mencionar su nombre, toda rodilla, poder, autoridad, enfermedad, conspiración, debilidad, se doblará. Y esto es totalmente verdad y también práctico. Simplemente ve en ese hombre y verás cómo los grandes poderes del infierno, los demonios, Satanás, la enfermedad, se arrodillan ante su nombre. Puedo dar testimonio de esto en persona. He conocido a muchos principados demoníacos poderosos a través de mi ministerio y a todos ellos vi arrodillarse ante el nombre de Jesús. He visto achaques y enfermedades, situaciones puntuales arrodillarse ante su nombre. Justo estaba compartiendo el ataque espiritual que tuve hace unos días mientras me preparaba para dar forma este trabajo. De repente, me di cuenta de que había estado físicamente débil por casi una semana y no sabía cuál era el problema. No estaba enfermo, pero me sentía como alguien que se está recuperando de una enfermedad grave. Pero durante este tiempo, mi oración fue algo débil y yo estaba recibiendo un ataque espiritual muy fuerte. Una de esas noches, el demonio vino a atacarme. En verdad, vino a matarme. Para mi propia sorpresa, mi espíritu de repente se llenó de poder y luché con él agresivamente utilizando el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, etc. Y el enemigo inmediatamente fue vencido. Simplemente imagina qué habrá pasado si yo hubiese estado también débil en espíritu. El ataque fue planeado cuidadosamente. Primero, hacerlo débil y luego destruirlo. Pero gracias a Dios, cuya misericordia, gracia y protección perdurarán eternamente, su nombre siempre nos dará victoria. Hay personas que tienen este tipo de encuentros y nunca se han podido despertar para contarlos. Su nombre es una torre fuerte. A los que justos acudirán y serán salvados. Amén. Jesús dijo a sus apóstoles y discípulos que harían con seguridad grandes cosas en su nombre, signos y prodigios. Lo usarán para sanar a los enfermos, expulsar demonios, liberar a los cautivos y llevar a los hombres al reino de Dios. Y cuando encontraron altullido, usaron el nombre de Jesús y en verdad funcionó. El hombre se levantó y comenzó a caminar, saltar y correr. Alabado sea Dios. Ellos lo usaron para curar a los sordos y a los mudos. Lo usaron para resucitar a los muertos. Lo usaron para abrir los ojos de los ciegos, etc. Como no podemos detenernos en todos estos casos aquí, simplemente veamos una de esas sanaciones en su nombre. Pedro viajaba a todas partes a visitar a los creyentes, y en sus viajes llegó a Santos del Señor en la ciudad de Lidia. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, quien había permanecido paralítico en una camilla por ocho años. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te cura. Levántate y arregla tu lecho. Y al instante quedó curado. Luego todos los habitantes de Lidia y Sarón se convirtieron al Señor cuando vieron que Eneas podía caminar. Hechos, capítulo 9, versículos 32 al 35. Alabado sea Dios. Tu sanación atraerá a muchas personas a Cristo. Este hombre estuvo en esa terrible condición durante ocho años, paralítico y tendido en una camilla. Creo que sé de qué se trata estar paralítico y tendido en una camilla. Cuando estábamos creciendo en los ochenta, tenía un amigo joven, lleno de energía, que lamentablemente pasó los tres últimos años de su vida paralítico y tendido en una cama. ¿Qué sucedió? Fue a nadar en el arroyo de nuestro pueblo, y nadie sabe qué le ocurrió en esas aguas para que no pudiese caminar más. Tuvimos que llevarlo desde allí al hospital. Del hospital, su familia se lo llevó a asilos, médicos, naturistas, templos espirituales, etc. Gastaron todo su dinero y se endeudaron mucho, pero el muchacho jamás se recuperó. Siempre lo visité en su lecho de enfermo. Él siempre estaba dolorido y llorando, pero yo no tenía una solución para ofrecerle porque todavía no era ni siquiera un cristiano renacido en esa época. Mientras escribo esto, se me caen las lágrimas. No lo podrás creer, pero hasta el día de hoy no estamos seguros de lo que sucedió. ¿Se habrá golpeado la cabeza o la columna en algo cuando se tiró al agua en ese pequeño arroyo, o fue un ataque espiritual, ya que su familia ha estado bajo una inmensa batalla espiritual? No lo sé. Por eso entiendo la situación por la que pasaba ese hombre paralítico y tendido en una camilla en Lidia. Pero gracias a Dios, Pedro, lleno del Espíritu Santo y armado con el nombre de Jesús y la fe, apareció en escena. En el nombre de Jesús, ordenó al hombre que se levante y camine. E inmediatamente el hombre se puso de pie. Alabado sea Dios. Tal vez tú has estado en una situación durante años. Estás paralítico o tendido en una cama. En el nombre de Jesucristo, levántate ahora y camina. Recibe tu total sanación en el poderoso nombre de Jesús. Hoy vemos que se están haciendo sanaciones, milagros, señales y maravillas en el nombre de Jesús. Quiero decir que esto está sucediendo miles de años luego de su ascensión al cielo. Puedes también ser parte de ello. Él dijo que en su nombre te ha dado una autoridad que ninguna enfermedad ni mal podrá igualar. Ordena a esas enfermedades que abandonen tu cuerpo en el nombre de Jesús. Nota. Lee mi poderoso libro, El poder de la oración de medianoche. Power of Midnight Prayer. Para profundizar sobre el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la oración. www.amazon.com. Power of Midnight Prayer. Gabriel Agbo. Capítulo 7. La imposición de manos, el óleo, la compasión. Aquí también reflexionaremos sobre estos tres instrumentos tan importantes para recibir y administrar la sanación. La imposición de manos. Siempre debemos practicar la imposición de manos en nosotros mismos y en otros enfermos para obtener sanación. La imposición de manos es un signo de transferencia de poder y autoridad. Cuando impones tu mano sobre alguien, le transmites la corriente dentro de ti a esa persona. Además, derramas lo que tienes en esa persona. Es por eso que cuando estás bendiciendo, tú abrazas o impones las manos o tocas a la persona como señal de contacto. La unción con óleo, la bendición, la sanación, la liberación, transmiten un tipo de corriente como la eléctrica. Pero eso no significa que no se puedan practicar sin contacto físico. Sí pueden darse igual. La mano. Hay algo especial y espiritual con respecto a la mano. Cuando lees la Biblia, encontrarás decenas de lugares que hablan de la mano de Dios. La mano de Dios protege, da, sostiene, libera, sana, cubre, bendice, impide, golpea, crea, hace, mata, su mano derecha, etc. Dios tiene manos, hasta mano derecha, y las usa para hacer tantas cosas. Por eso es una cosa divina y espiritual. La mano es un símbolo espiritual de autoridad y poder. Los ángeles también usan sus manos para diferentes actividades, como dice el Salmo 91, versículo 12. Ellos te sostendrán con sus manos para impedir que tropieces en una piedra. Ahora, los que trabajaron con Dios también usaron sus manos. Dios le pidió a Moisés que extienda sus manos sobre Egipto y, en otra ocasión, sobre el mar para traer la liberación a Israel. A veces le preguntaba, ¿qué tienes en tus manos? De hecho, Moisés tenía que permanecer con las manos extendidas para que los israelitas vencieran a los amalecitas en la batalla de Refidim. Siempre que Moisés tuviese las manos en alto, los israelitas iban ganando. Pero cuando bajaba las manos, los amalecitas ganaban. Los profetas del Antiguo Testamento también usaban sus manos para sanar. Y por eso el orgulloso Naamán dijo que esperaba que Eliseo saliese y lo encontrara para pasar sus manos sobre su lepra, de Naamán, y lo curara. Hay algo sobrenatural en las manos, ¿verdad? Jesús usaba sus manos para sanación y milagros, y cuando estaba transfiriendo la misma autoridad, dijo a sus discípulos, ¿Por qué no les dijo que usen sus ojos, o su cabeza, o hasta poner sus pies sobre los enfermos? Dijo que impondrían sus manos. Como dije antes, hay algo divino en las manos. Debemos comenzar a imponer las manos sobre los enfermos para que se recuperen. También debemos imponer las manos sobre nosotros mismos. El poder de sanación se transmite a través de la imposición de manos. Testimonios personales. Yo siempre impongo las manos sobre los enfermos cuando oro por ellos y veo los resultados. El poder procede de nuestra mano cuando la extendemos para hacer el trabajo de Dios, en el nombre de Jesús. En la sanación, en la liberación, veo esto con frecuencia. A veces, mientras estás levantando la mano, el Señor te llevará a tocar a la persona. Veo esto con frecuencia también. Y esto te recuerda, además, que no eres tú quien lo hace, sino Dios. Recuerdo uno de los primeros días de mi ministerio. Recién volvía de una cruzada que hicimos en otro estado. Y mientras entraba en nuestro templo para orar, descansar y estudiar, una mujer entró y me pidió que ore por ella. Se la veía muy enferma, con erupciones en todo su cuerpo. Sin demasiado tiempo para consejos, le pedí que se ponga de pie para poder imponerle las manos. Cuando se levantó, observando lo que yo quería hacer, levanté mis manos para orar en el nombre de Jesús. Pero antes de que mi mano pudiera tocarla, la mujer cayó bajo la unción y comenzó a rodar en el piso como una serpiente. Rodó desde el final del templo hasta el frente, desparramando las sillas plásticas a su paso. Tremendo. No había visto algo así antes. Veo a personas caer bajo la unción, pero esa caída en particular fue extraordinaria. Ella rodaba y arrasaba como una pitón herida. Luego del ministerio, la mujer fue curada de una enfermedad muy compleja y de una atadura satánica. Sufría de una enfermedad incurable. Antes de ese día no había comido y también recibía extrañas visitas satánicas en su casa. Un espíritu demoníaco apareció en su cuarto con aspecto físico. Gracias a Dios, todo esto fue eliminado por Dios simplemente por la imposición de manos, en el nombre de Jesucristo. Ella se recuperó de su enfermedad. Comenzó a comer bien y no hubo más visitas demoníacas. El Señor nos ordenó imponer las manos sobre los enfermos para que ellos se recuperen. Impone las manos sobre ti mismo. Impone las manos sobre los miembros de tu familia. Impone las manos en otros. Tus manos han sido ungidas. Ahora, veamos qué nos dice sobre este tema el internacionalmente reconocido sanador evangelista, pastor Benny Hinn, antes de continuar. Entonces estaba este sujeto esperando que le ore. Yo tenía este terrible sentimiento. Estaba aterrado. ¿Dónde estás, Señor? Pensé. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tú me pediste que haga esto. Moví mi mano hacia la cara del hombre e instantáneamente la unción del Espíritu Santo se hizo presente y yo lo supe. El hombre se bamboleó y se desplomó mientras el Espíritu Santo pasaba por él. Fue sanado de su problema. Como dije en el relato de mi primera experiencia como predicador del Evangelio y la instantánea sanación de mi tartamudez, Dios no llega temprano, pero nunca llega tarde. Es como que Él no se manifiesta hasta que tu mano se posa encima de la persona o hasta que tu boca se abre para hablar. Benny Hinn, la unción. The Anointing. Página 50. Advertencia. Sería irresponsable de mi parte si no dijera lo que voy a decir ahora. No puedes permitir que cualquier persona te imponga las manos, en especial sobre la cabeza. Una mano equivocada, perversa, satánica, impuesta sobre ti, puede destruir tu vida completamente. Por favor asegúrate de que conoces a la persona a quien tú y los tuyos están sometiendo sus cabezas. Una persona malvada no debe imponerte las manos. Ahora veamos las consecuencias. Cuando una persona impía te impone las manos, te está transfiriendo todas las cosas que hay en él o ella, pecados, debilidades y hasta demonios. Es así de simple. Hemos visto personas que comenzaron a fornicar luego de que un predicador fornicador o falso profeta les impusiera las manos. Tu cabeza es la puerta de entrada espiritual más vital de tu vida y debes guiarla celosamente. Por favor, debes conocer a la persona a quien entregas tu cabeza, tu ser. Muchos han sido destruidos por esto. Luego, antes de comenzar a imponer tus manos sobre las personas, asegúrate de estar viviendo una vida santa. Imponer una mano sucia sobre la gente está mal. Es un acto criminal. También diré esto en el próximo tema que discutamos. Ten cuidado. Los días son malos. El enemigo ha enviado también su sirviente maligno, que simulará ser siervo de Dios, copiando y corrompiendo todas las reglas del reino de Dios. De hecho, las cosas se tornarán más complejas y confusas. Pero por sus frutos, oración y discernimiento, sabremos quiénes son los verdaderos siervos. Sigamos adelante. La unción con óleo. Se nos ordenó ungir a los enfermos con aceite. Y el aceite mayormente usado en la Biblia es el de oliva. Es naturalmente medicinal y espiritualmente simbólico. Recuerda, es lo que el buen samaritano puso sobre el hombre herido que encontró sufriendo en el camino. Y el Salmo 104, versículo 15, hablaba del aceite de oliva como una loción para la piel. En la misma carta de Santiago, capítulo 5, verso 14, la Biblia dice, Observa esta frase detenidamente. Contiene una combinación de los factores necesarios para lograr un único propósito. La persona enferma debe ser ungida con aceite, pero en el nombre de Jesús, acompañada de oración de fe, y el resultado será la sanación. Grandioso. Sí, cualquier unción, aplicación, de aceite que no sea hecha por una persona santa en el nombre de Jesucristo, y con oración de fe, de acuerdo con esta Escritura, es una pérdida de tiempo. No traerá los resultados deseados. No es simplemente ungir con el aceite, pero quien está realizando esa oración, de qué manera lo hace y en qué nombre lo hace. Estos factores son muy importantes. Las personas han abusado completamente de esta orden divina en estos días. Algunos venden el aceite a la gente, otros agregan poderes demoníacos en él, y otros hasta predican que Dios o el Espíritu Santo está dentro de la botella de aceite. Hasta he trabajado en un lugar donde siempre se usa el aceite en todos, incluyendo la gente que viene solamente para recibir el Ministerio de Liberación. ¿Esto está mal? ¿Es un abuso? ¿O acaso encontraste a algún apóstol o profeta insistiendo que se debe usar el aceite cada vez que desean orar por las personas? Úsalo cuando es correcto. Pero el nombre de Jesús y la oración de fe son más importantes. Por favor, es aconsejable y más seguro que traigas tu aceite de oliva y lo hagas bendecir por una persona de vida santa en tu presencia, sin abrir la botella. Algunos han ido más allá, ungiendo las partes privadas de las inocentes víctimas. Y desde allí hasta otras historias que no se pueden poner por escrito, ¿verdad? Por favor, ¿de dónde sacaron esas prácticas satánicas? Perdón, no podemos discutir sobre el abuso satánico de esta orden divina aquí. Simplemente, sé sabio, ora, observa y disierne. Sigamos. Los discípulos de Jesús. Entonces los discípulos salieron, exhortando a los que encontraban a que se arrepintieran de sus pecados, y expulsaron muchos demonios, y sanaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Marcos, capítulo 6, versículo 13. Veamos también lo que otros grandes sanadores evangelistas tienen para decir sobre la unción de los enfermos con aceite. El gran Smith Wigglesworth, comentando sobre cómo oró por una mujer a quien los doctores le dieron solo un día de vida, dijo, No esperé para rezar, sino que corrí hasta la cama. Destapé la botella de aceite, rociando casi la totalidad sobre la mujer. Luego vi a Jesús justo sobre la cama, con la más dulce sonrisa en su rostro, y le dije a ella, Mujer, Jesucristo te cura. La mujer se puso de pie, perfectamente curada, y es una mujer saludable hoy en día. También comentando sobre este tema, F. F. Bosworth hizo lo que llamaría una conclusión profunda. Escúchalo. Así como el agua tiene un rol en la ordenanza del bautismo cristiano, el óleo lo tiene en la ordenanza de ungir a los enfermos para su sanación. Comencemos a ungir a los enfermos, orando por ellos en el nombre de Jesucristo, y ellos sanarán. Yo lo hago. Recuerdo hace algunos años, yo estaba en el servicio religioso un domingo por la mañana, cuando vinieron a decirme que una mujer de nuestra iglesia estaba con problemas para dar a luz. Había estado en trabajo de parto desde el día anterior. Rápidamente fui a la clínica. Tomé una botella de aceite de oliva y les pedí a las enfermeras que sacaran a la mujer de la habitación de trabajo de parto. La ungí con el aceite. Oré por ella y me senté. No lo podrás creer, pero el bebé inmediatamente nació. Alabé a Dios con ellos y regresé para continuar con el servicio en la iglesia. Dios intervino inmediatamente. La unción rompe el yugo. La unción elimina la fricción. Restaura, renueva, revigoriza y refresca. Energiza y estimula. La compasión. La compasión es simplemente empatizar con los demás. Es el amor por el otro. Sentimiento genuino y ayuda para los demás en el momento de su necesidad. No puedes recibir sanación de Dios sin tener compasión por los demás. La palabra de Dios dice que aquellos que tengan misericordia también obtendrán misericordia. Tú recibes lo que das. Le pides a Dios que te sane, pero extiendes un corazón compasivo a los demás. Se cosecha lo que se siembra. Si quieres que Dios siempre oiga tus plegarias, que atienda tus problemas urgentemente, luego muestra amor por los demás. Ama a las personas. Vuelve a la historia de Dorcas. Cuando murió y vinieron los apóstoles, las mujeres y los pobres le mostraron los regalos, prendas que la hermana Dorcas hizo para ellos. Creo que no fue solamente la oración de Pedro que resucitó a Dorcas, sino también contribuyeron mucho el llanto de esas viudas y esos pobres. Dios debe haber visto a esas mujeres llorando desesperada y eternamente, y debe haber dicho, no, la regresaré para que siga con este buen trabajo. Aquellos que muestran misericordia obtendrán misericordia. Tú, ¿muestras misericordia por los demás? Aún cuando estás sanando a otros, debes tener un corazón compasivo para que fluya a través de ti el poder de sanación. Sí, Dios lo implanta allí para el ministerio. Es lo que te hace llorar cuando ves sufrir a las personas. Hace que te niegues a ti mismo para poder ayudar a otros. Hace que quieras entregar tu vida a los demás. Es el corazón compasivo lo que estimula la sanación a través de la unción. Es además lo que Jesús tenía. Veamos, cuando él fue a la tumba de Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 35, el versículo más corto de la Biblia, él se sintió conmovido y lloró. Su corazón instantáneamente estimuló el poder que llamó al hombre muerto ordenándole salir de su tumba. Ese es el poder de la compasión. Siempre leerás que él estuvo con pasión y los curó, de esta manera. Y Jesús, lleno de compasión, extendió su mano, lo tocó y le dijo, lo quiero, queda limpio. Y tan pronto como hubo dicho esto, inmediatamente la lepra lo abandonó y quedó limpio. Marcos, capítulo 1, versículos 41-42. Una buena relación. Tu relación con los demás también determina tu sanación. Si vives en el odio, malicia, maldad, falta de perdón, venganzas, etc. Olvídate de recibir sanación de Dios. Debes perdonar a todos los que te han ofendido, maltratado, mentido e insultado, si realmente quieres que Dios oiga tu oración de sanación. Y no solamente por tus plegarias. También hay una corriente de sanación que siempre fluye del perdón y del amor. Estos dos son muy poderosos. Cuando perdonas, te liberas tú y la persona que te ofendió de las ataduras. El perdón es divino. Cuando perdonas, haces que tus plegarias sean respondidas y tu vida se transforma en un hogar de lo sobrenatural. ¿Sabes por qué el cuerpo de Jesús se hizo resucitable luego de todo lo que se le hizo? Fue sepultado, y los poderes de la tumba y de la muerte no pudieron retenerlo. Eso fue así por las dos eternas y poderosas leyes, perdón y amor. Es verdad. Aún estando en la cruz, este hombre estaba pidiendo genuinamente a Dios que perdone a sus verdugos. Si practicas estas dos cosas, ninguna enfermedad, ningún mal quedará en tu cuerpo. Y no sólo eso, sino que también te tornarás indestructible, sobrenatural. Ahora puedes ser sanado si comienzas a perdonar a todos los que te han ofendido, aquellos que todavía recuerdes, aquellos contra los que todavía conservas rencor. Haz esto inmediatamente y verás el flujo de sanación que pasará por tu cuerpo, espíritu y alma. Luego las Escrituras nos alentaron a confesar nuestras faltas, errores, entre nosotros para poder ser curados. Leamos. Confesad vuestras faltas entre vosotros y orad unos por otros, que serán sanados. La oración ferviente y efectiva de un hombre justo vale mucho. Santiago, capítulo quinto, verso dieciséis. The Thompson Chain Reference Bible. Observa aquí la palabra falta. Generalmente se la define como algo que hace a una persona imperfecta. En esta vida nadie es perfecto. Hay posibilidades de ofendernos unos a otros consciente e inconscientemente. Ahora, la Biblia dice que debemos confesar estas faltas con las personas involucradas cuando éstas ocurran. Dile a él o a ella, lamento lo que hice o lo que pasó la otra vez. Y cuando te han ofendido, por favor perdona inmediatamente. Ni siquiera esperes que las personas vengan a disculparse. Cuando actuamos de esta manera, nuestras plegarias serán respondidas y seremos sanados. Esa es la palabra de Dios. Ahora, esa palabra falta ha sido mal traducida como pecado en algunas Biblias. Tú no puedes confesar tus pecados a otros. Haces eso con Dios, quien perdona los pecados. La palabra correcta es fallas. O sea, errores y desaciertos que cometemos hacia los demás. Esto es para que la relación con los otros sea más fluida. Alabanza y adoración. Cuando vives en alabanza y adoración, no hay forma en que la enfermedad y los males permanezcan en tu cuerpo. Muchos han recibido su sanación mientras estaban adorando a Dios. Si observas con cuidado, verás que la mayoría de los evangelistas sanadores crean una atmósfera de alabanza y adoración antes de comenzar la sanación. ¿Por qué? La Biblia nos dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. La alabanza y la adoración atraen su presencia, y cuando Él viene, todos los achaques, enfermedades, debilidades desaparecerán. La adoración juega un rol vital en todo lo que hacemos con Dios. De hecho, hemos sido creados por su deseo y para adorarlo. Ahora, el Espíritu Santo, que es el ejecutor de la sanación y los milagros, realmente se manifiesta durante la alabanza y adoración. Si quieres recibir tu sanación, debes comenzar a alabar a Dios. Debes adorarlo desde lo más profundo de tu corazón. No solamente por lo que quieres obtener de Él, sino porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Es el creador y sustentador del universo. Él es el Rey de toda la tierra y nuestro gran sanador. La sanación no vendrá hasta que comiences a adorarlo. El Espíritu Santo no actuará, y esos ángeles, doctores celestiales, no podrán llevar a cabo esa divina cirugía si no comienzas a habitar en su presencia permanentemente a través de la adoración y la alabanza. Esto es muy importante. Hablo por experiencia. Un hombre de alabanza es siempre victorioso, todo el tiempo. Puedes ganarle a la enfermedad a través de la alabanza y la adoración. Capítulo 8 El Espíritu Santo Otra cosa que quisiera señalar aquí es que es el Espíritu Santo quien realmente realiza la sanación. Él es quien coordina y aplica todos los factores para que la sanación ocurra. Él es la persona que opera en la Trinidad. Recuerda que tienes a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno, tres en unidad, el mismo y único Dios que opera en tres dimensiones. Apareció en el Antiguo Testamento como el Creador y Todopoderoso, en el proyecto de salvación como el Hijo de Dios, Jesucristo, y luego de la ascensión para perfeccionar el trabajo de la gracia como el Espíritu Santo. Esto es como si tuvieras tres capas del mismo huevo realizando diferentes funciones. Jesús sabía que los discípulos no lograrían demasiado sin Él y les advirtió que se quedaran en Jerusalén hasta recibir el poder, ser energizados, bautizados en esa persona divina. Dios mío, y ves lo que comenzó a suceder inmediatamente luego de ser bautizados. Es el Espíritu Santo. En esta ascensión, sin la actividad de Dios Espíritu Santo, ninguna obra de la gracia que incluya sanación puede darse perfectamente. Es verdad. Cuando reconozcas esta verdad, definitivamente verás que ocurren más sanaciones dentro de ti y a tu alrededor. Este es simplemente el secreto de aquellos que nadan en sanación y milagros. Hasta cuando Jesús estaba por comenzar su propio ministerio, no podía hacerlo sin ser bautizado por esta misma persona divina. Fue después de esta experiencia que Él comenzó con su ministerio. Comenzó a sanar a los enfermos y a resucitar a los muertos. Recuerda lo que pasó en el Jordán y con el apóstol en el cuarto superior. Un día, cuando las multitudes estaban siendo bautizadas, Jesús mismo fue bautizado. Mientras estaba orando, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y una voz del cielo dijo, Tú eres mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mi predilección. Lucas capítulo 3 versículo 21 y 22. Luego, para los discípulos. El día de Pentecostés, siete semanas después de la resurrección de Jesús, los creyentes estaban reunidos en un lugar. De repente se oyó un ruido del cielo, como el rugido de un fuerte viento de tormenta, sobre ellos, y llenó la casa donde se encontraban. Luego aparecieron como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar distintas lenguas según el Espíritu Santo les permitía expresarse. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Las cosas empezaron a suceder desde entonces. Por lo tanto, es en verdad el Espíritu Santo quien realiza la sanación. Debes reconocer, recibir y mantener una relación cordial con él, si deseas permanecer en buena salud. Debes cultivar esta amistad con él, por necesidad, constantemente, firmemente. Es el Espíritu Santo quien cura, y él te está sanando hoy, en el nombre de Jesús. Todo genuino sanador de fe sabe esto. Pero aquí, por razones de espacio, consideraremos a una sola de las veteranas, una de las evangelistas sanadoras más grandes del siglo XX. Katherine Coleman, una mujer que lo sabe bien. Escúchala. Nadie sabe mejor que yo, que por mí sola no soy nada. No soy tu punto de contacto. No soy una liberadora. Estoy parada delante de ti como inútil. Y aún así, los milagros ocurren. ¿Por qué? ¿Por qué? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene con poder y utiliza la nave presentada ante él. No puedo usar al Espíritu Santo. Él debe usarme a mí. Extraído de su libro, Dios puede hacerlo otra vez. God can do it again. Esa es una gran verdad. Es el Espíritu Santo quien sana. Lo que necesitas ahora es rendirte a él completamente. Comienza una relación de santidad, adoración y alabanza. Permanece siempre en ellos. A él le gusta tanto la adoración. Observa a todas las personas que recibieron sanación divina o fueron utilizadas para dispensarla. Son las personas de alabanza y adoración. Olvida lo que estás haciendo ahora y comienza a adorarlo. Siempre permanece en el modo de adoración y recibirás tu sanación. La adoración atrae la presencia del Espíritu Santo y cuando él viene, todo es posible. Las enfermedades, dolencias, debilidades, maldiciones, desaparecerán. Hasta las cosas que no has pedido se te conceden durante la adoración porque el cielo se torna extravagante en esos momentos. Los apóstoles, Catherine y todos los sanadores por fe practicaron esto. Por eso los siguieron sanaciones increíbles y milagros. La adoración atrae su presencia y su presencia nos asegura sanaciones. Los ángeles. Los ángeles juegan un rol preponderante en la sanación divina. De hecho, la mayoría de las sanaciones son hechas por Dios usando a los ángeles. ¿Verdad? Los ángeles son seres celestiales poderosos creados por Dios para impartir instrucciones y también para adorarlo. En el cielo ellos adoran a Dios y le hacen favores. En la tierra nos sirven y también realizan diversas tareas encomendadas por Dios. Ves al ángel luchando por el pueblo de Dios, protegiéndolo, alcanzándole favores y suministrándole cosas materiales. A veces los ves directamente luchando contra los enemigos de Dios. Recuerda que una vez un solo ángel mató ochenta y cinco mil soldados en una noche. Están por todas partes en la Escritura. Por ejemplo, en Egipto, un ángel mató a todos los primogénitos de los egipcios en una noche, tanto hombres como animales. También un ángel milagrosamente los protegió en el camino y físicamente, personalmente, los condujo como una columna de fuego por la noche y columna de nube durante el día. ¡Grandioso! Los ángeles son incontables y se presentan en diferentes formas, categorías, funciones y poder. Algunos son especialistas en guerras, otros en sanación y otros solamente alaban y adoran. Algunos están junto a su trono como los muy poderosos y multifacéticos querubines y serafines, y aún los monumentales arcángeles como Miguel y Gabriel. Estos son sólo los revelados en la Escritura. Puede haber tantos otros. El mundo angélico es muy vasto en lugar y en funciones. He visto personalmente ángeles que estaban vestidos y actuaban como fuerzas especiales, y aún otros que no puedo realmente describir. Por favor, permíteme detenerme donde la Biblia se detiene. Todavía no estamos estudiando en profundidad a los ángeles. Simplemente espera que publique mi libro sobre ellos. Aquí solamente queremos resaltar su rol en la sanación, y tal como lo dije antes, son muy activos en la sanación. Por favor, leamos esto antes de continuar. Después de esto, hubo una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Ahora bien, en Jerusalén hay una piscina al lado del mercado de ovejas, que se llama en hebreo Betesda, y tiene cinco pórticos. En ellos yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Cuando un ángel bajaba en determinado momento a la piscina, agitaba el agua, y el primero que se metía luego de la agitación del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Juan. Capítulo 5. Versículos 1 al 4. King James Version. Sí, la famosa piscina de Betesda. Siempre había multitudes de enfermos con sus parientes asentados en el lugar, merodeando. ¿Por qué? Un ángel con poderes sanadores bajaba del cielo de vez en cuando para agitar el agua, y ésta curaba perfectamente a la primera persona que entrara en la piscina, sin importar el tipo, gravedad o duración de la dolencia. Hay ángeles con poderes especiales para intervenir en sanaciones divinas como el que vimos en el texto anterior. Cuando ves en visiones, sueños, y a veces en trance, a personas administrándote la sanación, esos son los ángeles de Dios enviados para curarte. ¿O no has tenido testimonios en los cuales los enfermos fueron tocados, recibieron sustancias, fueron operados, etc., en sus visiones, y cuando se despertaron habían recuperado la salud? He tenido personalmente esta experiencia varias veces. Recuerdo que durante el 2001 me caí sobre un piso de cemento y me golpeé mucho los hombros. La herida era realmente profunda y recuerdo que tuve que usar remeras para poder predicar, con todo el dolor que implicaba. Una noche, cuando estaba en la cama, vi a la mujer del pastor principal de nuestra iglesia parada junto a mí, en mi cama del hospital. Ella me estaba asistiendo y curando mi herida. Grandioso. Cuando me levanté, no necesitaba que nadie me aclarara que había tenido una visita angelical. Primero, esta mujer, puntualmente, está a cientos de kilómetros de mi estación. No nos habíamos conocido demasiado como para pretender una visita, y hasta ahora ella no sabe que yo tuve el accidente en cuestión. Por lo tanto, ¿quién vino a asistirme esa noche? Un ángel. Dios había enviado a su ángel para que me alentara, sirviera y curara. Necesitaba tanto eso en aquel momento. Hay otras veces en que los seres angélicos quitaron físicamente cosas de mi cuerpo. Una vez fue tan dramática que nunca voy a olvidarla por el resto de mi vida. Estaba acostado en mi dormitorio en el 2005, cuando apareció un hombre frente a mí y me dio un mensaje, señalando una fotografía ampliada a su costado, me volví para hacerle preguntas, pero él suavemente sacó algo de mi cintura y desapareció. Dios mío, todo esto pasó en décimas de segundo, y sé que no era simplemente un trance cuando traté de levantarme de la cama. El dolor era tanto donde me había tocado que durante las semanas siguientes tuve el dolor en mi cintura. Ese ser angélico vino a quitar lo que el enemigo había implantado en mi cuerpo. Se me hicieron saber los detalles. Alabado sea Dios. Divina cirugía. He tenido otras veces este tipo de cirugía también. Puedo seguir y seguir relatando. A veces luego de orar por las personas, ellas te dicen que vieron este tipo de visiones y se sanaron. Recuerdo cuando ejercía mi ministerio en una iglesia de la tierra de Ogone. Sentí que debía decirles que los ángeles los visitarían esa noche. Y un hermano me contó que en la noche vio a alguien dándole una botella de aceite de oliva para frotar en su pierna. Y luego fue curado. Esa pierna había estado enferma muchos meses. Todos estos son ángeles administrándonos sanación. La Biblia dice que ellos son los espíritus que nos socorren. Ellos nos ayudan, nos alimentan. Mira cuando Jesús fue al desierto a ayunar y orar durante cuarenta días y cuarenta noches. Luego de ese ejercicio, Él se debilitó físicamente. Pero la Biblia dice que los ángeles vinieron a fortalecerlo. Eso es exactamente lo que hacen con nosotros. Ellos nos fortalecen en los momentos de debilidad. Participan en nuestra sanación. También he visto ángeles vestidos como médicos y enfermeras que operaron. Dios está enviando a sus ángeles para ejercer el ministerio contigo hoy. Espéralos. Te sanarán de esa enfermedad en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Capítulo 9 La Palabra de Dios Él habló y ellos fueron curados, arrebatados de las puertas de la muerte. Salmo 107, verso 20 Nosotros tenemos suficiente seguridad a partir de la palabra de Dios, de recibir nuestra sanación y permanecer en buena salud. Cuando conoces, internalizas y caminas en su palabra, ninguna enfermedad podrá pegarse a tu cuerpo. Si no se pudieron pegar a Jesús, tampoco lo harán en ti. Sí, el secreto de Jesús era que él sabía y estaba consciente, perfectamente caminando en la palabra de Dios. Juan, el discípulo amado, sabía esto y él nos dice, querido amigo, oro para que todo esté bien contigo y que tu cuerpo esté tan saludable como sé que lo está tu alma. Tercer libro de Juan, capítulo 2. ¿Entendiste eso? ¿Qué alimenta tu alma y tu espíritu? Es la palabra de Dios. Si tu espíritu y tu alma se sienten bien con la palabra de Dios, esto se deberá ver también en tu cuerpo, tu salud. Tu cuerpo debe estar tan saludable como lo está tu alma. Tu cuerpo no puede estar echándose a perder cuando tu alma está floreciente. Sería una anomalía. Un espíritu saludable no puede funcionar correctamente en un cuerpo débil. Ahora, a veces, ves personas que se dicen espirituales, pero viven en una pobreza terrible y abyecta. Pobreza material, pobreza de ideas, pobreza de gracia y favor, y en la enfermedad. Esto está mal de acuerdo con lo que Juan nos dice. Léelo nuevamente. Nos dice que debes prosperar, estar en buena salud mientras tu alma prospera. Creo que otra parte de la Escritura dice que pasaremos nuestros años con buena salud y en prosperidad. Esa es la voluntad de Dios. Esa es palabra. Alabado sea Dios. Ahora, tal como hemos dicho, si deseas recibir sanación y permanecer sano, debes sumergirte totalmente en su palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre nuestra sanación? Él nos sana. Si escuchas con atención la voz del Señor, tu Dios, y haces lo que es bueno a sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y preceptos. Luego no te haré sufrir las enfermedades que mandé sobre los egipcios, porque yo soy el Señor que te cura. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Sí, Él es el Señor que nos sana, pero hay una condición también aquí. Debemos estar preparados y deseosos de obedecer la palabra de Dios en todo momento, a toda costa. Él también dijo que hay enfermedades destinadas solamente a los egipcios, incrédulos, que no vendrán sobre nosotros si seguimos sus mandamientos. ¿Verdad? La mayoría de las enfermedades que sufre la gente hoy en día son resultado de la desobediencia a la palabra de Dios y las leyes naturales. Como ya discutimos antes sobre el origen de las enfermedades, ¿qué esperas que pase como consecuencia de los pecados sexuales, homosexuales, sexo con animales, sexo con demonios, estilos de vida paganos y dañinos, tabaquismo, alcoholismo, drogas ilícitas, idolatría, simplemente dolencias y enfermedades curables e incurables. La mayoría de las enfermedades incurables que azotan al mundo de hoy son resultado de la desviación del hombre de las leyes divinas y naturales dadas por Dios. Cuando desobedeces a Dios recibes el castigo. Cuando vives como los egipcios recibes la recompensa de los egipcios, enfermedades, dolencias, maldiciones, desastres, etc. Ahora volvamos a nuestro punto central. Dios dice que Él es el que te cura. Amén. Ya sea que la enfermedad venga de desobediencia de sus leyes, ataque del enemigo, ignorancia o tu propio error, Él está eternamente deseoso y con el poder de curarte. Y oro para que recibas tu sanación mientras lees este libro en el poderoso nombre de Jesús. Él restaura. Te devolveré la salud y curaré tus heridas, dice el Señor. Jeremías, capítulo 30, versículo 17. Amén. Dios dice que Él está restaurando tu salud. Él está sanando tus heridas. Sí, Él tiene el poder. No importa cuánto tiempo hace que te encuentres en esta situación o qué irreversible parezca la situación, Él te restaurará. Él lo hizo por otros y también lo hará por ti. Cree en esta palabra que estás leyendo hoy. Por tus llagas. Pero Él fue herido y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que tengamos paz. Fue azotado y nosotros fuimos curados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Sí, por sus llagas, heridas. Hemos sido curados. ¡Qué misterio! Mientras azotaban, desgarraban y perforaban el cuerpo de nuestro Señor ese día, Dios estaba cambiando cada golpe por cada una de tus enfermedades. Y le dieron treinta y nueve golpes. Eso es cuarenta golpes menos uno. Dudo que en este momento estés sufriendo de treinta y nueve enfermedades. Pero si así fuera, cada golpe que recibió Jesús ha cancelado todas las enfermedades de tu cuerpo. Es verdad. Y observa cuándo esta palabra vino, miles de años antes de la venida del Mesías. La palabra de Dios no puede fallar. Dios había planeado desde el principio, aún antes de que nacieras, que cada enfermedad, dolencia y debilidad que tu cuerpo padeciera sería cancelada por los golpes que Jesús recibió en la crucifixión. Alabado sea Dios. Él tomó nuestras enfermedades y se llevó nuestras dolencias. Mateo, capítulo 8, versículo 17. Esa dolencia y esa enfermedad de tu cuerpo ha sido quitada por Jesucristo. Para eso vino, a quitarlas de ti. Ya no tienes que seguir cargándolas. Entonces, ahora comienza a ordenarle a esa enfermedad, a esa dolencia, que se vaya, porque el precio ha sido pagado más de dos mil años atrás. Ordena ese síntoma que se vaya. Cada vez que el demonio venga con su truco, preséntale esta realidad y el cobarde huirá. Dile que nuestro Señor se ha llevado consigo esas enfermedades. Ellas han sido quitadas. Él fue herido y yo soy sanado. Por sus llagas hemos sido curados. Me encanta la manera en que está expresado en el primer libro de Pedro, capítulo 2, 24. Ustedes han sido sanados por sus heridas. Alabado sea Dios. Confiésalo. Comienza a confesar las palabras anteriores sobre tu salud. Lee, estudia, ora, medita en ellas. Piénsalas una y otra vez y verás que se te manifiestan los resultados. Este principio no falla. Está eternamente establecido. Di esas palabras para ti mismo constantemente. Pasa por alto los síntomas y confiesa sus promesas. Recuerda que la Biblia dice que con nuestro corazón creemos lo que es justo y con nuestra boca confesamos la salvación, sanación. Sí, la sanación está contenida en la raíz de la palabra traducida como salvación. Incluye regeneración, liberación, sanación y prosperidad. Por favor, no dejes atrás ninguna de ellas. Pasa por alto los signos y sentimientos y confiesa sus palabras. Comienza hoy mismo. Hay poder en la confesión. Recibes lo que dices. Porque creo, confieso. Smith Wigglesworth, a propósito del poder y la supremacía de la palabra, dijo, a veces parece haber una pared de piedra frente a nosotros. A veces no hay sentimientos. A veces todo parece tan negro como la medianoche y no queda nada. Solo la confianza en Dios. Lo que debes hacer es tener la devoción y confianza de creer que Él no va a fallar. Y no puede fallar. No irás a ninguna parte si dependes de tus sentimientos. Hay una cosa mil veces mejor que los sentimientos y es poderosa. La palabra de Dios. Smith Wigglesworth. Estas palabras son de un hombre cuyo ministerio se caracteriza por sanaciones y milagros. Dios hasta la utilizó para resucitar a muchos de la muerte. La palabra de Dios produce una fe que nos permita recibir las cosas de Él. Es la semilla que germinará y producirá frutos. Está viva. Acelera nuestra fe y nuestro espíritu el hecho de que nos mantengamos firmes en anticipación de lo que esperamos recibir de Él, aun cuando todo parezca fallar. La Escritura nos dice que es medicina para nuestro cuerpo y la sanación de nuestros huesos. Rápidamente, mira tu sanación. Puedes tomarla ahora. Ha venido de repente. La palabra de Dios te la ha garantizado. Créelo. Ahora escucha. Si haces esto, tu salvación vendrá como la aurora. Sí, tu sanación vendrá rápidamente. Isaías, capítulo 58, versículo 8. Este es el tiempo de la sanación. Dios sigue en el tema de sanar a los enfermos. Quiere que tú goces de buena salud. Quiere que vivas feliz. No quiere que sigas gimiendo en ese dolor. Tampoco quiere que malgastes tus recursos en esa enfermedad crónica. No esperarás en la piscina de Betesda como el paralítico, ni bajarás al Jordán como Nahamán, el leproso. El poder sanador de Dios está tocándote exactamente donde te encuentras. recibe ahora tu sanación en el poderoso nombre de Jesús. Amén.